Día Seis de la mañana con tres minutos de inmediato con la información desde Santa Cruz para hablar nuevamente de una violación grupal que ha ocurrido en los días de carnaval y que este video se ha hecho viral en las redes sociales de verdad que es lamentable, repudiable estas imágenes que vemos y el audio que escuchamos de estos jóvenes activistas que defienden los derechos de la mujer piden a la policía atrapar a quienes violaron justamente a esta joven que se la ve en imágenes en los días de carnaval, este hecho que de verdad es muy pero muy lamentable nosotros vamos a tener invitadas esta mañana en Bolivisión para poder desarrollar este tema porque la víctima hasta el momento no ha sentado la denuncia por este hecho Nicole Sabes, definitivamente los casos de violación son el pan nuestro de cada día y no nos gustaría decir eso pero es así, es por ello que dentro de la asamblea legislativa han existido muchos pronunciamientos por parte de los legisladores quienes están solicitando una máxima sanción se han hablado de varias propuestas hemos conversado por ejemplo con la jefa de bancada del movimiento socialismo Betty Añiques y vamos a conocer cuáles han sido algunas de las propuestas existen diputados quienes insisten en una castración química para todos aquellos quienes se dediquen a violar porque además hay una ley, la 348 que protege los derechos de la mujer sin embargo y aparentemente esto no es suficiente y se necesitan de verdad endurecer las penas por los casos que a diario se presentan tenemos información en directo, estamos con nuestro compañero Víctor Hugo Rojas esto es la zona de San Pedro, ¿por qué? vamos a hablar acerca de la molestia y preocupación de los vecinos porque habrían destruido un monumento en el lugar Víctor Hugo Amplianos, buenos días ¿Cómo estás Vani amigos de todo el país? y la molestia no solamente llega a los vecinos de este sector de San Pedro sino a toda la población y la ciudadanía siendo que en los últimos días se ha destruido lo que es el monumento que se tenía acá de Gilberto Rojas en la plaza del mismo nombre como tú puedes ver ha quedado únicamente el pie que hacía pues a toda la imagen de este personaje orureño en sí, boliviano el cual pues ha destacado por sus composiciones, músico, educador y más todavía que este próximo 10 de marzo se va a recordar el natalicio de esta persona sin duda un forjador de la cultura y de la música también de nuestro país lamentablemente el monumento que se tenía amaneció pues tumbado en el piso, fracturado como se puede ver y pues las autoridades ya han recogido los restos de lo que era este monumento entonces los ven en sí... Muy bien Víctor Hugo, gracias por el informe, más adelante estaremos ampliando esta información En directo desde Cochabamba, que está pasando esta hora por cuanto se ha conocido que un pequeño de tan solo 12 años fue golpeado y maniatado en el municipio de Punata ¿El por qué? Tú tienes los detalles por favor Martín Víctor, ¿cómo está? Buenos días Sí, evidentemente este tema pasa por el hecho de que habría sido encontrado robando en un bus aquello ha motivado a que los comunarios de Punata pues lo maniatan y posiblemente lo golpeen también y lo entreguen a las autoridades por lo que no es el cuadro que se graficó en cuanto a esta información desde Punata Muy bien Martín, gracias por esta información En breve ampliamos la noticia En Santa Cruz de la Sierra estamos dando seguimiento a la información sobre el hacinamiento que existe en la maternidad Percy Bolan con nuestro periodista Rolly Mendes, por favor, ¿qué dicen las autoridades al respecto? Nicole, buenos días, indicarle de que hay mucha preocupación por parte de los trabajadores de la maternidad Percy Bolan ya que en la jornada de este miércoles dos madres de familia han dado a luz a trillizos y otras dos además han dado a luz a mellizos en una media jornada diez niños han nacido y la preocupación de los trabajadores es que no hay incubadoras el desarrollo en el momento le estaremos dando detalles acerca de este tema, Nicole Sí, daremos seguimiento, estaremos atentos para volver con ustedes en cualquier momento Muchas gracias Seis de la mañana con ocho minutos empezamos con el desarrollo de la información y hablamos del sistema único de salud que mientras avanza este seguro los médicos han anunciado movilizaciones entre tanto que la ministra del área ha señalado y ha rechazado además las acusaciones de que se habrían contratado profesionales extranjeros para aplicar este sistema Un millón ochocientos mil personas son hasta la fecha inscritas en el sistema único de salud de las cuales treinta y cinco mil ya recibieron atenciones esto principalmente se centró en casos de infecciones gastrointestinales infecciones respiratorias y traumatismos Y esa es una buena noticia porque sigue habiendo una gran expectativa en estos días de feriado Inclusive la gente se ha seguido inscribiendo al SUS El viernes teníamos un millón setecientos ochenta y nueve mil y hoy día ya tenemos más de cien mil personas más inscritas Así también la ministra de salud calificó como irresponsable y descartó la declaración de algunos dirigentes médicos quienes habrían señalado que se estaría dando prioridad en la contratación de nuevos médicos a personal extranjero Para que esos más de veinte mil personas no todos son médicos sino también hay otro tipo de personal de salud que sea inscrito en nuestro sistema en el Ministerio de Salud puedan ser parte de esa convocatoria No hay ningún otro mecanismo que no sea la inscripción en nuestra base de datos Si bien hasta la fecha pacientes de los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Tarija aún no logran recibir atención gratuita gracias al SUS esperan que en próximos días puedan ya tener resultados positivos respecto a la firma de los convenios intergubernativos Ya no tenemos una respuesta del Servicio Estatal de Autonomía pero recordarán ustedes que ha sido enviado la reunión fue el día jueves ha sido enviado inmediatamente ese convenio y claro, tendremos que esperar seguramente un par de días más para tener una respuesta técnica del CEA Recordemos que ya se encuentra habilitada la aplicación para su descarga en Play Store del Sistema Único de Salud la cual posee las direcciones de los centros de salud a nivel nacional encargados de dar atención y una lista de enfermedades que cubre el SUS por cada nivel En Santa Cruz surgen más críticas pero sobre todo preocupación por los actos obscenos que se observaron en los garajes carnavaleros activistas que defienden a la mujer piden sancionar a los comparseros por estos hechos Mientras estas imágenes siguen circulando por las redes sociales instituciones como la Casa de la Mujer calificó este hecho de la siguiente manera Reprochamos toda esta actitud violenta esta actitud machista que lo único que hace es cosificar a las mujeres y realmente en los espacios de carnaval vemos donde un mayor acoso sexual sufren las mujeres y se convierten en víctimas potenciales en caer en manos de hombres machistas que a través de un pensamiento desde una cultura que cree que las mujeres son parte son cosas es un objeto y no las ven así como sujetas de derecho Ante ello también pedirán por escrito la Alcaldía Municipal sancionar a los comparseros que usaron a la mujer en estos actos obscenos No se puede seguir violentando a las mujeres acosando a las mujeres y a medida de que sigamos cosificando el cuerpo de las mujeres van a seguir dándose las violaciones grupales Los integrantes de la Casa de la Mujer añadieron también que realizarán una marcha en repudio a este tipo de acciones en los garajes La Casa de la Mujer junto con otras articulaciones feministas la plataforma de lucha contra la violencia y otras plataformas estamos convocando a la huelga internacional de las mujeres para este 8 de marzo por nuestras vidas por las de nuestras hijas por las de nuestras hermanas nosotros exigimos queremos decir basta si nuestra vida no vale entonces produzcan sin nosotras y por último también en las últimas horas se ha conocido este nuevo video en el cual en uno de los garajes de Comparcero se observa supuestamente un joven consumiendo drogas este caso de verdad que ha provocado a muchas personas rabia y bronca y ¿sabe por qué? resulta que una muchacha fue reportada como desaparecida en la ciudad de Oruro después de varias indagaciones e investigaciones la policía logró dar con su paradero pero resulta que esta mujer habría sido reportada reitero una vez más como desaparecida de manera reincidente ¿qué fue lo que pasó? don Otojano nos cuenta la muchacha que observa en su pantalla tiene 18 años de edad participó en la entrada folclórica hacia la Virgen del Socavón para ello salió de su casa normalmente pero no regresó su madre preocupada inmediatamente sentó la denuncia en la policía por la supuesta desaparición de su hija que evidentemente se encontraba en los tres días con el enamorado en el domicilio de su enamorado los pormenores se va a investigar y se va a dar a ver si es que existen responsabilidades efectivos policiales se movilizaron y activaron todos los protocolos para encontrar a una persona supuestamente desaparecida se desplegó un operativo sin saber que la madre de la joven sabía de su paradero y estaba en constante contacto con ella esta se encontraba en el domicilio de su enamorado en la zona norte también nosotros nos hemos basado con antecedentes anteriores ya que esta muchacha sería reincidente no es la primera vez que hubiera ocasionado abandono de su domicilio de seguro la madre no levantó la denuncia por la supuesta desaparición de su hija tal vez por presionarla para que retorne a su casa esta decisión ocasionó que la policía invierta tiempo y personal en buscar y dar con una persona que no estaba desaparecida esfuerzo que bien hubiera podido haberse invertido en niños que si se perdieron y que necesitan reencontrarse con sus padres más información porque la inseguridad de verdad no para en el país esta vez delincuentes atracaron un surtidor en la zona del Urubó en Santa Cruz de la Sierra y se llevaron 150 mil bolivianos cuando los delincuentes llegaron al surtidor se encontraban dos operadores de bomba y un guardia de seguridad ellos fueron reducidos por los atracadores del lugar se llevaron 150 mil bolivianos dinero recaudado por la venta de combustible de tres días además de teléfonos celulares mostraron una arma de fuego tenían una pistola y con eso lo amenazaron ¿cuántas armas lograron ver? una nomás acento extranjero nacional si todos eran extranjeros acento cubano chileno colombiano disparos no hubo solamente lo amenazaron que si gritaba o se movía algo lo iban a matar con miedo si ¿cuántas personas estaban trabajando eran dos dos chicos del surtidor y uno y el guardia tres el guardia no pudo hacer nada no porque al guardia se le quitaron su palo su billetera su celular todo lo quitaron la división de crimen organizado investiga el atraco a un surtidor desafortunadamente no existen imágenes de cámaras de seguridad los delincuentes se llevaron la memoria ellos comentan de que habrían sido expuestos a un químico a un somnífero que les ha hecho perder el conocimiento y un poco de sueño pero por la reacción también pronta de otro de los empleados logra hacerlos reaccionar los trabajadores del surtidor ampliaron su declaración informativa dando detalles de los delincuentes según informaciones ellos se dieron a la fuga en una motocicleta y en un vehículo de color blanco bueno vamos a referirnos en esta oportunidad Bania a una circunstancia que se presenta desde hace ya varios años y que refiere específicamente a las iglesias iglesias que reciben dinero por parte de los fieles y que de alguna u otra forma se ha visto todo esto como que en el ojo de la tormenta porque la pregunta es que sucede con ese dinero ahora hay un proyecto que podría ser tratado por la cámara de diputados en el que se plantea la regulación a todas las iglesias existentes en Bolivia pero esto de que de los recursos que el estado invierte en ellas o que el estado da para las donaciones recordemos que el año dos mil dieciocho se habló bastante de los diezmos no es cierto y también de una regulación a los mismos la iglesia evangélica por su parte el representante salió a la palestra y señaló de que esto sería vulnerar la constitución ya que estamos hablando de un estado laico sin embargo la población también exige y demanda de que haya una fiscalización ¿no es cierto? a estos recursos exacto ahora yo quiero compartir algo yo sé que muchas veces la gente piensa que el diezmo puede llegar a ser mal utilizado y probablemente en algunos casos se dé voy a referir algo que a nivel internacional ha golpeado mucho a la gente evangélica y es el caso de un pastor conocido como Cash Luna se ha hablado sobre su jet se ha hablado sobre su tremenda iglesia en Guatemala y la policía inclusive ha comenzado a investigar qué es lo que pasa lo cierto de todo es que si dentro de una iglesia algún fiel entrega el diezmo y lo hace por convicción sin irlejos hay algunos pastores en el territorio nacional que me animaría a decir viven no de una manera humilde ¿me entiendes? por mucho dinero que se te puede entregar eso tiene que ser distribuido en la iglesia creo yo a mi humilde opinión pero bueno es la circunstancia que se presenta distribuido también entre los misioneros por ejemplo que realizan una labor social a nivel en todo el país prácticamente en provincias y otras zonas pero ahora este proyecto de ley pretende más bien fiscalizar los recursos que el estado entregue a la iglesia veamos la nota según el presidente de la cámara de diputados la asamblea legislativa trabaja en un proyecto de ley de libertad de culto que comenzará a regular a las iglesias existentes en el país un punto por ejemplo será que si estas iglesias reciben montos económicos del estado tendrán que rendir cuentas hay un proyecto de libertad de culto que hemos consensuado este proyecto establece que cuando algunas organizaciones religiosas reciban algunos beneficios del estado entonces podrán ellos obviamente el estado rendir una rendición de cuentas pero no en todos los casos se otorgarán personerías jurídicas a aquellas iglesias que no tengan ningún fin de lucro y con ello evitar que pastores se hagan millonarios a costa de la fe otro principio que se está aplicando en esta ley de libertad de culto es el hecho de que ahora la libertad de culto se les va a otorgar personalidad jurídica pero tienen que ser sin fines de lucro porque a veces hemos advertido que hay han aparecido surgido algunas sectas religiosas donde el pastor el predicador se lucra con la fe de las personas hoy día en su estatuto en su reglamento establecerán los mecanismos de financiamiento y esto será supervisado por cáncer de ley para los parlamentarios de oposición de existir este proyecto de ley tendría contradicciones incluso con la misma constitución política del estado pero dicen que aún no tienen conocimiento del alcance de este proyecto de ley de fiscalización a las iglesias que existen en Bolivia yo no entiendo mucho el objetivo de esta ley porque me parece contradictoria si la constitución ha establecido que somos un estado laico no nos involucramos por lo tanto con estas instituciones en materia de fe y religiosidad obviamente es necesario conocer el origen de sus recursos yo no sé si el gobierno les ha hecho alguna transferencia en particular a alguna de las iglesias quizá lo tienen pensado hacer y por eso lo quieren regular pero no conocemos el proyecto lo han debido socializar con las iglesias más no con la asamblea 6 de la mañana con 20 minutos tenemos más información sobre el caso del robo millonario a la empresa telefónica Cotas en Santa Cruz hay muchas repercusiones y se manifiestan también al respecto el comité de defensa de socios y usuarios de servicios públicos estamos con la presidenta la señora Gloria Calvimontes a quien le damos la bienvenida esta mañana en Bolivisión le agradecemos por su presencia señora Gloria ¿qué sucede en este caso de robo? ¿a quiénes se los involucra? buenos días mire están involucrados todos los que trabajaban en esa unidad de marketing y sobre todo bueno los abogados dicen están agarrando a los más débiles los más débiles eran los más ladrones increíbles claro que hay jefes también y también de la otra parte de la parte de la empresa también porque son cómplices ellos había una forma como tenían que entregar la línea blanca ya sea los televisores ya sea las computadoras pero ¿y cómo podían sacar digo yo 100, 200 televisores al día? entonces aquí hartos implicados señora Lurito ¿tiene conocimiento cómo funcionaba este programa justamente cotas en cuotas? mire era usted con la misma acción que usted tenía de su teléfono se garantizaba para sacar un televisor ¿ya? depende de si era de la sexta serie o si era de la primer serie depende de eso era el tamaño del televisor que le daban pero aquí parece que se escapó de las manos de los jefes y eran los mensajeros que no es mensajero que es el chofer iba y sacaba 100, 200 televisores por día supuestamente para llevar a provincia yo digo ¿quién controlaba eso? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo pudieron? ¿qué pretendían? ¿llevárselo todo cotas y dejar las paredes? ¿aquí de qué manera aparentemente accionaban estos presuntos funcionarios involucrados en el robo? mire ahí estaba la cabecilla que era Uber Hill ese había falsificado las planillas semejante e igual a las planillas que firmaban los socios que iban y solicitaban el televisor y bueno hacían las planillas iguales llamaban ponían nombre ficticio y luego con esas mismas planillas las presentaban a la tienda y presentaban para que se paguen cotas ¿quiénes en estos momentos señora Gloria están detenidos? mire hasta a lo que yo sé está ese Uber Hill que es la cabecilla está el ingeniero Bacadilla que era el jefe de la sección bueno hay una secretaria que Solís creo apellida está el mensajero chofer que es Jesús Uteniano y hay otros más que no recuerdo sus nombres pero yo creo que que sobre todo los choferes y el mensajero son los que más están implicados en este caso uno de los detenidos también es el expresidente de cotas el señor Iván Uribe aquí ¿de qué manera él se lo involucra? el señor Iván Uribe porque él es el presidente del consejo de administración o sea que cotas se maneja como nosotros los socios vamos y votamos y tenemos dos consejos el consejo de administración y el consejo de vigilancia ahora digo yo todo lo que pasa en cotas cae sobre el presidente del consejo de administración ¿por qué? porque lo elegimos nosotros para que administre para que él vea el consejo de vigilancia también tiene que caer porque el consejo de vigilancia no vigiló nada o vigilaba a los otros para que nosotros no sepamos y se lo lleven todo yo no sé cuál era su su rol ahí pero el consejo de vigilancia también tiene que caer porque no supo cuidar el patrimonio que le comentamos a los socios ustedes como socios usted representante justamente de ellos ¿quiénes creen que es el principal autor de este hecho? mire el autor como le digo es Uber Hill él ha sido el ideólogo y de ahí viene la cadena de los demás pero Uber Hill es el ideólogo y para mí que está ese el mensajero más por ahí viene la cadena para finalizar por favor señora Gloria ¿qué piensan hacer al respecto? ¿ustedes también están dando seguimiento a las investigaciones o la justicia? mire nosotros estamos haciendo un seguimiento estamos esperando a ver cómo marcha esto porque no queremos entorpecerlo pero quiero decirle una cosita más este caso se va a esclarecer ¿se va a esclarecer cómo? dejando que ellos pero no les vamos a dar el tiempo que se duerman una eternidad que esclarezcan y que metan preso al que tiene que ir pero que devuelvan porque ellos tienen que devolver pero tampoco vamos a permitir hay una cosa que el pueblo de Santa Cruz y nosotros como Comité de Defensa no vamos a permitir que el gobierno meta sus manos porque la cooperativa Cotas es netamente patrimonio de Santa Cruz de este pueblo cruceño que nos dejaron nuestros padres nuestros abuelos porque ellos fueron los que fundaron la cooperativa el gobierno no puso un peso y si el gobierno se atreve a meter la mano usted señor usted señora vecino vamos a tener que salir a la calle a defender nuestro patrimonio porque Santa Cruz tiene que quedar con sus cooperativas señora Gloria muchas gracias por venir esta mañana a Bolivisión buen día que estén muy bien vamos a continuar con más en al día acompáñenos buenos días Bolivia buenos días buenos días buenos días Valentina buenos días La Paz buenos días Gatito hola hola todos bienvenidos hola Gatito hola Valen hola Renato y Bolivia muy buenos días pues en este sector de Chefquipedia tengo que hablar seriamente del cuidado de tu congelador de tu refrigerador la parte que congela primero de los cuidados me gusta ah Vania muy bien yo quiero aprender muy bien primer punto tiene que ser y ahora si hola Vania hola chicos como están buenos días primero tiene que ser la respiración listo para aprender excelente primero tiene que ser la respiración de tu refrigerador como respirar refrigerador ahorita en un escenario no se ve pero tiene que estar separado de la pared unos 15 centímetros porque abajo tiene un condensador que necesita aire tiene un ventilador tiene un motor ah cierto y si si necesita que tenga que tener aire ya el primer punto no les puedo mostrar pero tengo que decírselos segundo punto es la limpieza de ese mismo condensador y la limpieza dentro del congelador porque nadie se ubica en el condensador a veces tenemos animales en la casa el cual te va a llenar de pelos y eso puede afectar con un cortocircuito puede arruinar cada cuanto tenemos que hacer la limpieza dos veces al año tienes que tú desenchufar y primero la parte de atrás del condensador aspirar y si no tienes aspirador al menos con un trapo desempolvar y tratar de quitar los pelos que pueda haber otra cosa de la limpieza que tienen que tener muy en cuenta aparte de limpiar esto que yo sé que lo hacen en casa tienen que tomar en cuenta la parte de las puertas es aquí donde se acumula basura y esa basura pues es un foco de proliferación de microorganismos que pueden dañar nuestros alimentos entonces siempre tienen que ver y hacer una limpieza profunda a esas partes también tienes razón a veces solamente limpiamos esta parte nos olvidamos de la puerta y aparte igual a veces limpias te cuelgas y tu refrigerador puede ser que tu puerta no esté bien nivelada entonces tienes que ver que esté bien nivelado y que pasa cuando no se cierra bien te gasta más energía va a trabajar más el motor y por lo tanto va a gastar de un 7 a un 10% más el consumo de energía entonces tiene que ver si está bien nivelado muy bien perfecto esos serían los consejos que te vamos a dar con Chef QVD muy bien ya sabes limpiar entonces que te parece Renato tienes algo más que acotar mira gatito excelente que habló importante otra cosa que es importante cuando limpiamos la parte de arriba de la heladera donde la parte de la congeladora ya limpiamos con la heladera apagada desenchufada obviamente es bueno evitar usar productos ya productos de limpieza muy fuertes o sea los sacagrasa los deterrentes y hablabas recién del borde de la gomita ahí se acumulan hongos así que es ideal que lo limpien así que no se pueden olvidar de eso no es solamente la parte donde van las comidas sino también los bordes porque ya se acumula hongo y es suciedad y aparte otra cosa con una mezcla de alcohol con agua sí y aparte otra cosa este refrigerador no genera escarcha pero a veces genera escarcha y la escarcha comienza a salir y se comienza a acumular hasta estos puntos donde cierra la puerta entonces si tiene mucha escarcha va a cerrar mal por lo tanto va a consumir más energía y realmente te va a afectar ¿sabes dónde? en la economía en el bolsillo ahora yo la próxima yo quiero la próxima ya Renato Gatito quiero que hablemos acerca de la escarcha la famosa escarcha porque me ha pasado y seguro usted también en casita que tratamos de sacarle la escarcha y listo arruinamos todo el refrigerador sí o no porque agarra un cuchillo y le meten ya perfecto vamos a hablar acerca de la escarcha bueno Renato de esa manera espero que tomen en cuenta en todo el país Bania para adelantarte un poquito ¿saben cuándo crea demasiado escarcha? hay dos razones una es cuando estamos cuando no tenemos mucho con la heladera y ponemos la temperatura demasiado fría hay que tomar cuidado con la temperatura y otra es cuando abrimos y cerramos demasiado la parte de arriba y crea las escarchas seguramente van muchas veces a ver que van a comer o cuando están aburridos yo voy seguido a la heladera así que ves mi pulsión yo sí tú también bueno ahí están las recomendaciones chicos Gatito ¿qué desayunamos hoy? vamos por allá bueno pues hoy día en nuestro desayuno en la ciudad de La Paz vamos a hacer un zumo de frutas y de verduras todo crudo y te voy a hablar además de la importancia de consumir los vegetales crudos no siempre tienes que consumirlos cocidos y en este caso con un buen zumo y en Santa Cruz ¿con qué vamos a acompañar tan delicioso con jugo? te cuento que aquí está lloviendo y el clima propicio para hacer algo calientito voy a hacer hoy un panchito express pero frito un panchito frito que está para chuparse los dedos así que un zumito allá y un panchito aquí para calentar porque aquí nos hace un poco de frío y llueve y hambre siempre bien chicos que nos suban la música hoy es jueves jueves de clásicos y así despedimos este sector bailando así es gracias hay más información porque la fiscalía y la unidad anticorrupción en las últimas horas realizaron dos allanamientos simultáneos por el caso cotas en Santa Cruz continuando con las investigaciones en el caso del robo millonario a cotas anoche la fiscalía llenó la quinta de Widenbaka donde supuestamente guardaban los electrodomésticos que retiraban de una empresa con documentos falsificados para posteriormente revenderlos aquí se ha logrado encontrar algunos objetos de valor como son televisores freezers y DVDs y algunos otros documentos que son de importancia para la investigación el padre de Widenbaka manifestó a la fiscalía que algunos televisores fueron llevados a un domicilio ubicado en el centro del municipio de Guarnes en el lugar no se ha encontrado absolutamente nada las cosas que se encontró en la quinta las cosas que están encontradas van a quedar secuestradas se va a investigar la procedencia se va a hacer una investigación objetiva como ha venido haciendo el Ministerio Público hasta este momento y si son se llega a identificar por el código que tienen estos artefactos eléctricos que fueran hubiesen sido uno de los elementos utilizados para hacer estafa para estafar a los socios de cota se va a proceder al decomiso por otro lado el abogado del expresidente de cotas Iván Uribe se refirió a la declaración informativa que prestó Uribe en la fuerza especial de lucha contra el crimen y el allanamiento que realizó la unidad anticorrupción en la oficina de Uribe ubicada en la zona norte de la ciudad tengo entendido que secuestraron algunos CPU creo que hasta lo de las cámaras de seguridad las apagaron porque no vean lo que hacen secuestraron dinero de la empresa que era para pagar a proveedores para pagar creo inclusive salario de los trabajadores e inclusive a detener al guardia de seguridad y a una pobre secretaria eso ya es mucho abuso o sea ha dicho la verdad que él se entera de este caso por el con la comunicación que le dan varios gerentes de área porque el gerente general estaba de viaje se espera que en las próximas horas Iván Uribe se ha puesto a disposición de un juez cautelar como medio de comunicación responsable damos seguimiento a la información ayer en horas de la mañana el expresidente de COTAS el señor Iván Uribe se presentó voluntariamente a declarar y fue aprendido estamos con el doctor Otto Ritter quien es abogado justamente del expresidente para que nos cuente para que le cuente al país doctor por qué fue aprendido el señor Iván Uribe muy buenos días un saludo cordial a todo el pueblo boliviano que nos está viendo en estos momentos agradecido por la entrevista y manifestarle que el señor Uribe la semana pasada ya presta una declaración porque él es el denunciante él era el presidente de COTAS es quien hace la denuncia en realidad y le toman una declaración por más de 5 horas y bueno se va a su casa tranquilo luego el día los días estos de carnaval hacen un allanamiento a COTAS detienen a otra gente hay audiencias cautelares etcétera y empieza a correr un rumor por las redes sociales en sentido de que el señor Iván Uribe se había fugado del país habría viajado al exterior incluso había testigos por redes sociales que lo habían visto supuestamente en Estados Unidos otros en el Brasil etcétera etcétera y que él estaba siendo buscado bla 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 entonces lo cual no era cierto estuvo aquí los 3 días de carnaval he estado conmigo hemos ido incluso al banco etcétera y bueno dijimos si esto es así lo mejor es presentarse porque no tiene nada que esconder el señor Uribe entonces vamos y nos presentamos a la fiscalía al ministerio público más o menos entre 9 y media a 10 sin que lo llamen a declarar sin que lo llamen ni nada va y le dice ¿sabe qué? yo estoy aquí estoy presto a dar una declaración ampliatoria así tenme llámenme cuando quieran a la hora que quieran y en el lugar que quieran muy bien cuando llegamos a la fiscalía y estaba un periodista de Bolivisión justamente empieza la secretaria de la fiscalía a vueltearla no querer recibir el memorial que no hay un fiscal para que lo reciba que no puedo hacer el acta que no sé para qué fecha llamarlo así a salir entrar bla 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 y pasan unos 15 20 minutos y llegan agentes de la policía de la FNCC y proceden a aprenderlo en base a una orden de aprehensión que habría salido supuestamente el día 28 de febrero del año en curso lo aprenden yo mismo lo traslado en mi vehículo a la FNCC la fiscal lo atiende ordena que lo requisen personalmente para ver qué tiene y presumimos que en ese momento le iba a tomar su declaración porque la aprehensión es para ser conducido a la fiscalía a objeto de que preste su declaración informativa los fiscales en un acto de abuso conociendo la condición de salud del señor Uribe que es operado a pecho abierto que tiene una serie de problemas hasta diabetes agarran y dicen le vamos a tomar su declaración a las 4 de la tarde mientras tanto quedo que aprendido ¿a qué hora llegaron doctor ustedes a la FNCC? bueno a la FNCC hemos debido llegar tipo 10 de la mañana lo que hacíamos hasta 9 y media en la fiscalía digamos habremos tardado máximo 30 minutos en ir hasta ¿cuántas horas se esperó para que le tomen la declaración? más o menos hemos debido esperar unas 6 o 7 horas porque su declaración recién empieza a las 5 de la tarde fíjese usted pese a que nos citan a las 4 a los abogados estamos ante las 4 y empieza recién a las 5 5 y pico bueno y le toman una declaración más o menos hasta las 10 de la noche o sea le estoy hablando horas aproximadas por ser minutos más minutos menos le digo tipo 10 porque yo justamente me tengo que salir para ir a una entrevista de televisión y esa es la situación y aquí estamos ante una situación de un abuso absoluto mire usted mientras el señor Uribe declaraba le dice si ustedes quieren pueden ir a mi oficina pueden ir a mi casa no es más yo los llevo les abro la puerta pueden mirar todo pese a que les dice eso no se van a la mala a entrar y a llenar su oficina esto es como ese ladrón malandro de verdad que va a asaltarla usted y usted le dice no me haga daño tu mamá aquí está mi celular o mi billetera pero no tiene que hacerlo a la fuerza porque es su naturaleza o sea es su naturaleza criminal esa es la naturaleza logical en Santa Cruz y en Bolivia lamentablemente y aquí yo quiero agradecer personalmente al comandante de la FELCC y al comandante de la división económico financiero el coronel Medina y el mayor Gutiérrez si mal no me equivoco por el trato humano que le dieron al señor Uribe doctor como es que el señor Uribe se entera sobre la situación que está pasando en cotas y decide ir a declarar a ver primero más o menos los primeros días de enero del año en curso él recibe la llamada de algunos gerentes de área porque el gerente general estaba de viaje y le dicen bueno después de una ardua revisión un trabajo que hemos realizado hemos encontrado algunas inconsistencias en el programa cotas en cuota entonces le dicen lo que sucede inmediatamente el señor Uribe va y le informa a cada uno de los consejeros o sea de los miembros del consejo de administración y en la primera reunión del consejo de administración pone explica oficialmente el tema y solicita se disponga una auditoría especial al programa cotas en cuota le mandan en el acto la carta al consejo de vigilancia para que ordene y disponga hacer una auditoría especial al programa cotas en cuota el consejo de vigilancia hace esta auditoría y la presenta con una carta del presidente del consejo de vigilancia al consejo de administración la auditora va y lo expone en diapositiva o sea powerpoint expone al consejo de administración y inmediatamente se decide convocar a la máxima instancia de cotas que la asamblea de delegados de socios se convoca la asamblea de socios se informa lo que sucede la asamblea de socios determina que el consejo de administración haga todas las acciones legales tendiente a recuperar el dinero desfalcado y a sancionar a los responsables de estos hechos ilícitos entonces el consejo de administración sesiona de emergencia esa noche y contratan un bufete de abogado este bufete de abogado es contratado y le dice muy bien la estrategia del proceso la vamos a llevar nosotros déjenos tranquilos denos un poder le dan un poder nosotros vamos a sentar las denuncias vamos a llevar el caso y comunicacionalmente se determina que el gerente de comunicaciones de la cooperativa sea el vocero ante la opinión pública de lo que estaba sucediendo doctor disculpe tenemos que ir finalizando ya con la entrevista pero quiero consultarle por favor aquí de qué manera se va a defender el señor Iván Uribe qué pruebas va a presentar para demostrar su inocencia el señor Uribe es absolutamente inocente él es quien denuncia el hecho imagínese usted yo le hago una pregunta muy sencilla si yo soy culpable de algo yo estoy en un ilícito yo voy a pedir que se haga una auditoría a mi persona que se contrate abogados para injuiciarme voy a pedir que haga la denuncia en mi contra de la Felsen no hay eso aquí se actuó transparentemente se actuó bien en la cooperativa a nivel del consejo de administración lo que pasa que ha habido una cacería de brujas por parte de la fiscalía que lamentablemente no le entiende al tema y está buscando el abuso la prepotencia qué ha pasado el principal responsable de estos hechos admite su delito y dice si yo mandaba retirar 200 400 500 300 televisores mis firmas son mis 8 pero sabe que señor fiscal a mi me a veces me pedía verbalmente verbalmente me instruía el presidente y otro miembro del consejo que haga esto me instruían verbalmente eso no existe nunca hubo ¿verdad? es como que si imagínense yo voy a robar ahorita a matar violar a hacer cualquier delito y digo si sabe que yo robé pero me mandó la periodista de Bolivisión bien doctor queremos agradecerle por su presencia esta mañana en Bolivisión daremos seguimiento a la información porque aún continúan las investigaciones sobre este caso de cotas que ha sucedido en Santa Cruz muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a usted buenos días un saludo al país y decirle lo siguiente muy cortito Bolivia tiene que saber que cotas es patrimonio cruceño a Santa Cruz nadie le regaló nada nuestras cooperativas de servicios públicos luz agua teléfono etcétera son obras de los cruceños nosotros mismos la hicimos hace más de 60 años que nace cotas fundada por don Guillermo que también fue fundador de la falange dicho sea de paso y resulta ser que mire usted hace le contaba como anécdota mi esposa es tarijeña cuando yo era cortejo para hablar con mi corteja tenía que pedir una conferencia en tele esperaba media hora o si no conserva y con cambio hola amor cambio como estas amor cambio y así era mientras en Santa Cruz nosotros nos comunicamos con todas las provincias con discado directo o sea nosotros teníamos la mejor telefonía del país mientras gran parte de Bolivia todavía estaba con señales de humo y ese es fruto del esfuerzo de 60 años de los cruceños gracias doctor por acompañarnos esta mañana en Bolivisión muy amable como siempre que estés muy bien vamos a continuar con más en al día acompáñenos Héctor y para todo el país avanza el sistema único de salud con las prestaciones de los servicios en Cochabamba por ejemplo es uno de los departamentos donde hay más inscritos tú bien lo has dicho queremos saber cómo está avanzando esto progresivamente obviamente contigo Martín Colque que está pasando esta hora desde el Valle hola Héctor Vania cómo están buenos días estamos en el centro de salud Sarcobamba en este lugar fue donde se inició el sistema único de salud y en este lugar es donde se entregan las fichas hace algunos minutos nada más nos decían que se ha incrementado de manera considerable por ejemplo hasta en toda la mañana se repartían antes hasta la anterior semana 50 fichas y a esta hora ya se han repartido 46 vamos a ver qué es lo que ocurre en la parte interna justamente del centro de salud Sarcobamba que es de primer nivel y ustedes van a poder apreciar dos elementos importantes el primero es que la considerable cantidad de personas de la tercera edad y también las personas mamás fundamentalmente que han llegado con sus hijos para recibir atención son los dos segmentos a los cuales se ha enfocado principalmente la atención ya durante estos días y son segmentos en los cuales también bastante gente está participando de esta convocatoria para ser atendidos en este primer nivel recordemos que de aquí deben pasar a otro nivel que es el de segundo o el tercer nivel dependiendo de lo que decidan los médicos pero en este nivel en este centro en particular funciona la actividad laboral desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche pero desde muy temprano como han visto desde las 6 de la mañana se abren las puertas para brindar las fichas y la gente pueda ordenarse de acuerdo a la llegada a Héctor Baña es lo que se dijo que todo será de manera paulatina y que claro la gente que desea adquirir el seguro tendrá que inscribirse y posteriormente si quiere algún servicio primero al hospital de primer nivel y es una inscripción indefinida es decir el tiempo es indefinido estaremos ampliando esta información también más adelante con invitados especiales gracias Martín desde Cochabamba pero estamos en La Paz también con Víctor Hugo Rojas ¿cómo estará el clima estos días el fin de semana y actividad por ejemplo en Cochabamba? cuéntanos tú por favor ¿cómo estás Vania? sí y bueno después de este tiempo cálido que hemos tenido en carnavales pues vamos a conocer lo que es el pronóstico para ello estamos en el cenami con uno de los responsables muy buenos días ¿qué es lo que vamos a tener? ¿qué es lo que nos espera para el país? el llano el valle y el occidente también ¿cómo van a estar las temperaturas? muy buenos días a toda la teleaudiencia comunicarles que bueno vamos a continuar con precipitaciones en general en el altiplano vamos a estar con cielos poco nubosos a nubosos con chubascos por la tarde para la región de los valles de la misma forma poco nubosos a nubosos con chubascos por la tarde y para la región del occidente de la misma forma ¿no? pocos nubosos a nubosos con chubascos por la tarde nos espera también alguna que otra tormenta eléctrica sabemos que las alertas han pasado por lo menos hay una situación de calma desde el pronóstico del cenami así es justamente teníamos dos alertas que hasta el día de hoy ya han vencido perfecto muy bien entonces ¿qué va a pasar en cochabamba? la gente quiere saberlo seguro muchos se van a concentrar en este lugar del país este fin de semana bueno justamente en cochabamba vamos a tener una temperatura mínima de 11 una máxima de 25 para el día sábado y se esperan igual cielos nubosos y por la tarde vamos a tener tormentas eléctricas o sea que no está de más llevar un paraguas y llevar el poncho característico ¿no? ahí está perfecto Bania el apunte importante para la gente que va a ir a cochabamba seguramente a disfrutar del corso de corzos sí, sí vamos a tener que llevar paraguas sí, sí, sí de hecho así que por favor cuídese esto es lo que se aproxima en los siguientes días a nivel nacional con el tema de las temperaturas pero ahora por ahora por ahora ahora por ahora ¿sabes? ganó el Tigre estoy muy feliz ¿ah? ¿tú eres esterista? claro ¿sí? hace tiempo que lo vengo diciendo a ver que nos cuente Richard Ferreira ¿qué pasó en los deportes? unirá al norte y al sur de la ciudad del alto es la última línea de la red integradora metropolitana y usted está viendo las imágenes cuando el presidente Evo Morales ha sido el primer pasajero sí, estamos hablando de la línea plateada que será inaugurada este día sábado así que le vamos a dar todos los detalles porque hoy nos visita el gerente de mi teleférico César Dockweiler a quien le damos la cordial bienvenida todo listo el sábado a la inauguración bienvenido Daniel, muy buenos días muchas gracias un saludo especial a todos los días de la revista El Día efectivamente ayer tuvimos la grata presencia del presidente Evo Morales como siempre lo ha hecho antes de la inauguración de cada una de las líneas inspecciona verifica cómo están las obras para poder entregárselas posteriormente a toda la población y este ya pueda prestar un servicio comercial al público en todo caso pues ya tenemos prevista la inauguración va a ser este día sábado a partir de las 7 de la noche en la estación 16 de julio están cordialmente invitados toda la población de La Paz del Alto como tú decías se completa la red de integración metropolitana es decir esta línea permite conectar otras líneas se cierra todo el circuito no queda ninguna línea aislada es decir que uno puede utilizando el sistema del teleférico llegar de diferentes puntos de la ciudad de La Paz y del Alto antes de que hablemos de las características de esta nueva línea nos gustaría saber cuál ha sido la impresión del presidente Evo Morales porque ver desde las alturas la ciudad del Alto prácticamente estamos yendo de un lugar hasta el otro ¿no es cierto? ¿qué dijo él? Bueno, en primer lugar el presidente aprovecha para en esta inspección verificar que la obra esté completa lo que ha mencionado en la conferencia de prensa es que efectivamente se ha concluido la obra que estaba muy contento con el trabajo que se había realizado ha felicitado a los obreros a los trabajadores al equipo técnico por el desempeño que han tenido por la velocidad del proceso de trabajo que se ha imprimido justamente en esta en esta línea plateada segundo también el presidente aprovecha para entrar en contacto con los trabajadores esto lo viene haciendo año a año es decir cada línea que se ha ido inaugurando el presidente ha hecho la inspección y aprovecha para conversar con los trabajadores para preguntarles sobre su situación laboral los trabajadores también le preguntan si van a más trabajo si van a más líneas es decir hay un momento de contacto de comunicación entre el presidente y todos los obreros los trabajadores lo que han sido parte de la obra y bueno ahí se genera un ambiente muy interesante muy atractivo los trabajadores esperan este momento porque son momentos que logra conectarse con ellos entonces la impresión del presidente ha sido muy favorable pues el mismo en persona ha invitado a toda la población a que puedan ser parte de la entrega oficial de la línea plateada fue el primer pasajero además lo hizo en la noche y realmente ver a la ciudad del alto desde la noche o en la noche es otro nivel como dice el presidente ahora también ha destacado el tema de la distancia el tiempo en todo caso en el que se toma ¿cuánto más o menos tarda? desde el primer punto hasta el último bueno Anía yo también he quedado admirado con el viaje de anoche porque vas bordeando la ciudad del alto con la ciudad de La Paz y tienes a un lado del alto y otro lado la ciudad de La Paz la hollada y es un espectáculo así que invitamos a quienes no lo van a utilizar como transporte pero que se den una vueltita porque realmente esta línea nos regala unas vistas sensacionales la línea mide 2.72 kilómetros tiene 3 estaciones desde Mirador en la zona sur de la ciudad del alto donde está la ciudad satélite pasando por Faro Murillo conectándose con la línea morada y finalmente hasta el 16 de julio donde se conecta con la línea roja y la azul entonces ese recorrido se lo realiza en aproximadamente 12 minutos menos de 12 minutos el primer tramo se lo hace casi en 3 minutos y medio es decir de ciudad satélite a Faro Murillo lo que mencionábamos ayer algunos vecinos que estaban en la zona en cuanto tiempo vamos a llegar hasta el centro de la ciudad de La Paz es decir sumen los 3 minutos que les va a tomar llegar a Faro Murillo y luego 7 minutos para bajar hasta el prado paseño a la mariscal Santa Cruz en 10 minutos los vecinos desde ciudad satélite están en el centro de la ciudad de La Paz lo propio la gente que vive en la zona norte del alto estamos sumándole más o menos 9 minutos más los 7 son 15 minutos 16 minutos y los vecinos están también en el centro de la ciudad de La Paz esta línea va a permitir conectar la ciudad del alto porque si nos imaginamos en este momento en el plano la ciudad del alto está dividida en dos por el aeropuerto entonces cuando necesitamos cruzar del alto norte al alto sur tenemos solamente dos opciones o pasamos por la ceja y todos sabemos como está de cómo gestionar la ceja pasar por ahí pierdes 30 40 minutos de tiempo o tienes la otra opción de darle la vuelta al aeropuerto que también te toma muchísimo tiempo en cambio ahora pasamos por encima de la ceja pasamos por encima de la congestión vehicular y permite conectar efectivamente el alto norte con el alto sur que interesante de verdad conocer esto de los tiempos uno que no tiene tiempo a veces para tomar el minibus y trasladarse a su fuente laboral o hasta la ciudad de La Paz excelente opción bien ahora ¿cuántas personas va a beneficiar por día? ¿cuántos pasajeros aproximadamente? bueno nosotros tenemos estimado que la línea plateada va a poder transportar entre 20 mil a 25 mil pasajeros por día ya las otras líneas tienen un nivel más o menos similar de transportar 20 mil a 25 mil pasajeros excepto de la línea roja la amarilla la morada que son las que están transportando por encima de 45 mil pasajeros inclusive la morada llega a transportar 60 mil pasajeros por día sin embargo la plateada por el efecto de interconexión que va a tener estimamos que va a estar transportando alrededor de 25 mil pasajeros el costo se mantiene si el costo del pasaje ya está establecido a través de un sistema tarifario son los mismos tres bolivianos y la siguiente línea que vayan a tomar por el sistema tarifario se reduce a dos bolivianos el transporte aéreo por cable ha significado como un ejemplo para otros países pero también en el nuestro hay algunas regiones que demandan tener teleférico ¿hay proyectos? ¿es posible? ¿es viable? bueno nosotros hemos recibido más de 60 delegaciones de otras ciudades de otros países del mundo 60 delegaciones que han venido a conocer la experiencia de los bolivianos nos vienen a pedir asesoría quieren conocer qué es lo que hemos construido acá y de alguna manera quieren replicarlo en otros países este año se vienen dos firmas internacionales para poder asesorar a dos ciudades muy pronto ustedes las van a conocer estamos justamente en esas gestiones ya refiriéndonos a nuestro país por supuesto el gobierno nacional ha previsto trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población que vive en las ciudades y uno de los aspectos tiene que ver con la movilidad urbana por tanto que ya está establecido también en el plan nacional de desarrollo económico que nosotros estudiemos llevar esta alternativa a otras ciudades en el caso de Oruro Potosí Sucre que se está estudiando se está desarrollando algunas alternativas para ver si es factible poder implementarlas también en estas ciudades y este beneficio pueda también llegar a los vecinos de estas ciudades es una buena noticia más aún ahora que estamos en la semana de aniversario de la ciudad del Alto muchas gracias por su visita a ti Vania muchísimas gracias aprovecho unos segundos más para invitar a toda la población de La Paz y El Alto para que puedan acompañarnos en la entrega oficial funcionamiento oficial comercial de la niña plateada muy bien y ya lo sabe mi telepérico en este mes marzo tiene muchas actividades que se las estaremos contando también en próximos programas tenemos mucho más en el día Héctor contigo son las 7 de la mañana con 6 minutos desde Cochabamba se genera la información porque acá usted recordará que hace un tiempo junto a Martín le presentamos el caso de varios árboles que habían sido prácticamente cementados a lo que se prohíbe por parte de la municipalidad que pasó con estas plantaciones estamos contigo Bueno Héctor después de que se combinó al propietario a que tenga que eliminar este cuadro lamentable para los árboles se hizo algo se avanzó algo fíjate se hizo este cuadrado que finalmente le deja de alguna manera opción al árbol de seguir creciendo no es lo que se esperaba no es lo que se aguarda debería ser mucho más amplio por supuesto este lugar que se debería dejar despejado para que el árbol pueda crecer coherentemente y desarrollarse como corresponde pero se ha avanzado tomando en cuenta que la propia alcaldía combinó al propietario de este lugar para que pueda hacer este marco de oxigenación no es como el otro que ustedes pueden apreciar en el caso que está muy cerca si existe lo suficiente en cuanto a espacio se refiere para que pueda estar bien el arbolito esperemos que esto pueda mejorar también para estos otros árboles pero se ha dado un paso fundamental después de que hicimos la denuncia también Héctor muy bien yo quiero pedirle por favor a nuestro departamento de producción exacto vamos a colocar las imágenes anteriores y las actuales en el lado izquierdo usted aprecia como estos árboles estaban prácticamente con el cemento ahí alrededor y cubierto sin la posibilidad de poder respirar ahora Martín se ha procedido con lo que ha indicado la municipalidad destapar esos lugares pero quisiéramos pero quisiéramos saber eso lo que tú estás haciendo en este momento si es que se ha retirado todo el cemento y realmente se ve la tierra para que cuando caiga agua ellos también los árboles hablando de esto de estas plantas puedan nutrirse de del agua Martín hay que tomar en cuenta que no solamente se trata de que tenga la tierra que eso es muy importante y podemos apreciar de que si hay un lugar que ya la tierra donde se puede apreciar sino hay que tomar en cuenta que también el propietario tiene que regar y ocuparse de mantener este árbol en buenas condiciones este es el paso siguiente no solamente se trata de cumplir con lo exigido por el municipio sino con el de parte del vecino para que esto pueda consolidarse de mejor manera muy bien Martín te agradezco mucho por la información proporcional en directo desde Cochabamba por fin se ha quitado todo ese cemento que cubría los árboles en la parte inferior muy bien y después de haber conocido esa noticia desde el valle tenemos ahora el espacio que usted estaba guardando el carnavalero ya tiene toda la información de lo que acontece en estos carnavales cuando ya prácticamente estamos concluyendo en Santa Cruz con el auspicio de Resaca la solución a los males fiesteros un producto de droguería Inti presentamos el carnavalero de Bolivisión bienvenidos al carnavalero de Bolivisión y para las personas que pensaban que el carnaval se había acabado en nuestro país pues no señores y por eso vamos a hablar de Cochabamba porque los ensayos se intensificaron en los grupos militares para lo que va a ser el curso de cursos este sábado Martín Colque nos explica acerca de esto vealo y el carnaval en Cochabamba no ha parado continuar hasta el curso de cursos y las unidades militares serán las que se luzcan su preparación demanda varias semanas porque no solo son los pasos de baile sino hacer sus trajes y las carrozas que habitualmente encabezan a los grupos pararnos para ir y dar todo divertirnos así es divertidos nos divertimos bastante al bailar y todo eso con amigos los grupos de premilitares son los primeros de la lista en el curso de cursos que empieza a las 8 de la mañana por un recorrido de cerca 5 kilómetros a los soldados y premilitares la iniciativa empleo de todos los medios a disposición para poder hacer gala de nuestro carnaval las mujeres tienen un rol principal en los grupos de bailarines que además se encargan de emocionar a la gente en todo el recorrido si, ya estamos haciendo ya estamos terminando también de que vas a bueno, las chicas de aquí vamos a vestir de la mujer maravilla tanto divertido una experiencia única donde van a entrar este día 8 de la mañana aproximadamente el trabajo se hace en dos turnos mañana y tarde tanto para el ensayo del baile como para el armado de las carrozas y para este curso de cursos la alcaldía lanzó un plan de operaciones para dar seguridad a sus visitantes en Cochabamba una de las cosas que dijo es que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas el curso de cursos convoca a una gran cantidad de turistas porque implica el cierre del carnaval boliviano el año pasado se suspendió dos veces por los problemas registrados en Tiquipaya con la mazamorra que enlutó a toda la región este año se espera una buena organización el curso que debe volver a cambiar la imagen de los cochabaminos ya que el 2018 como se ha suspendido dos veces ha sido un poco tal vez empañado nuestro curso de cursos el alcalde suplente temporal adelantó que se quieren evitar los espacios entre fraternidades y que para eso habrán decenas de personas que controlarán el paso de los grupos más de 250 funcionarios también para que no haya el tema de baches sean todas las fraternidades todas las agrupaciones se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y para ello la policía desplegará al menos a 2.300 efectivos en dos turnos de control de principio a fin la recomendación va en ese sentido principalmente la prohibición de la ingesta y el consumo de bebidas alcohólicas se recomienda no llevar vehículo al recorrido y tampoco objetos de valor al mismo tiempo la organización quiere regular la venta de graderías y sillas hay muchas actividades después del carnaval y vos ya pensaste que vas a hacer te vas de fiesta sobrevive al día después y ya pensaste cómo amanecerás sobrevive al carnaval porque resaca es la solución a los males fiesteros en este carnaval la cura efervescente que tiene poderes analgésicos y antiácidos sin azúcar y con sabor a guarana todo en un solo sobrecito la cura para los males fiesteros es resaca y está en todas las farmacias del país pruébala resaca de droguería Inti con salud todo es posible y el carnaval se vive por supuesto y se vivió en todo nuestro país y ustedes se imaginan cómo se vivió el carnaval en Sucre y para eso tenemos invitados especiales en esta mañana de amantes desde Perú se trasladaron hasta Sucre para poder vivir al carnaval chicos bienvenidos y gracias por estar acá gracias nuevamente por estar aquí nuevamente en Santa Cruz con la linda gente y por supuesto aquí en Bolivisión y bueno estamos regresando de carnaval de Sucre de pasarla estupendamente y bueno ahora acá ¿cuántas nos hicieron en el carnaval de Sucre? ¿qué actividades estuvieron? ¿qué les pareció? algo que les pueda contar a la gente que tal vez no lo conoce el carnaval de Sucre Cochabamba de repente es muy bonito en realidad y bueno y ahora promocionando por acá por Santa Cruz ¿tienen algunas actividades próximas en Santa Cruz? sí estamos yendo para Oruro nos estamos yendo para Oruro ¡qué bueno! saludos a la gente de Oruro un besito para la gente de Oruro también para todo el club de fans también Oruro y nos estamos yendo también para La Paz ¡qué bueno! entonces ya tiene muchas actividades Bania quiere que le manden un beso por allá dice va a estar en La Paz así que usted también va a poder ir a verlos ¿dónde van a estar en La Paz? bueno vamos a estar promocionándonos Chacaltaya Chacaltaya ok los días, las fechas un beso por favor para Bania sí después de quincena vamos a estar por allá ahí está un beso le mandamos entonces bien perfecto de esta manera grupo de amantes nos acompañan al día y vamos a despedir al carnaval ¿qué canción nos van a cantar? Sentencia cantar y bailar ¿no? lógico porque somos un grupo completo en algo se caracteriza de amantes es que cantamos y bailamos ya les dije son los Cienciou latinos ustedes bien perfecto ahora sí los escuchamos entonces con Sentencia adelante he decidido volver buscando en el horizonte de mi luz esa que tú me degaste amarrando la esperanza y convirtiéndola en mi cruz he decidido seguir buscando en otro camino la ilusión esa que tú me robaste y mataste lentamente con mentiras este amor pero mi tiempo contigo se acaba y de lo nuestro no queda nada ya mucho daño nos hicimos para volver a empezar pides el control pero das dolor y amaras a tu lado mis tendencias y no me dejas ir pero quieres ver buscando en el cajón de mi sentencia no es tu sentencia he decidido volver buscando en el horizonte de mi luz esa que tú me degaste amarrando la esperanza y convirtiéndola en mi cruz he decidido seguir buscando en otro camino la ilusión esa que tú me robaste y mataste lentamente con mentiras este amor pero mi tiempo contigo se acaba y de lo nuestro no queda nada ya mucho daño nos hicimos para volver a empezar pides el control pero das dolor y amaras a tu lado mis tendencias y no me dejas ir pero quieres ver buscando en el cajón de mi sentencia de tu sentencia hay una guerra de las cuales nunca podrás ocultar y resulta que reflejo y en mi mente de tu sentencia desde cuando yo me alejo te delatan y te dejo descubrierte en la maldad sin llamar a la verdad pero mi tiempo contigo se acaba y de lo nuestro no queda nada ya mucho daño nos hicimos para volver a empezar pides el control pero das dolor y amaras a tu lado mis tendencias y no me dejas ir pero quieres ver buscando en el cajón de mi sentencia pides el control y no me dejas ir llamarás a tu lado mis tendencias no me dejas ir pero quieres ver buscando en el cajón de mi sentencia de tu sentencia oye mami esto es de con el auspicio de Resaca la solución a los males fiesteros un producto de droguería Inti hemos presentado el carnavalero de Bolivisión vamos de inmediato con la información en directo hasta la zona de satélite norte donde se registran bloqueos a esta hora de la mañana nos amplía la información Rolly Méndez por favor adelante si efectivamente nos encontramos en el kilómetro 17 y medio carretera al norte donde el sector de mototaxista de satélite norte han iniciado ya con su bloqueo concretamente a las 7 y 10 de la mañana ellos indican que hasta el momento no han recibido ni una respuesta por las autoridades la cual vamos a escuchar cuál es el pedido concreto que ellos realizan buenos días buen día nosotros el pedido que nosotros tenemos es que se respeten las leyes y las normas en el transporte han hecho llegar a sus pedidos a las autoridades si hemos hecho llegar a través de un voto resolutivo de los cuales nosotros hasta anoche nosotros nos hemos sentado esperando que el alcalde que es el único competente en este tema para poder solucionar y llegar a un acuerdo y a un entendimiento no ha aparecido ¿loqueo es de manera indefinida? si así es es de manera indefinida ¿quienes están bloqueados? las las trufas y la federación de motos es la situación entonces en que se vive como para que la gente también lo tome en cuenta acerca de este bloqueo que se realiza aquí en el kilómetro 17 y medio pero también está el subcomandante de la policía ¿quién nos va a dar detalles cuál es la instructiva coronel que se tiene acerca de este bloqueo? bien las autoridades puedan atender este problema que según los afectados data ya de buen tiempo atrás de tal forma que puedan en el transcurso de este momento las autoridades pues tomar especial atención para solucionar yo estoy a la espera de que me llegue una orden superior para poder siempre mantener el orden en este sector tengo un buen número de efectivos desplegado en todo lo que viene a ser esta parte de ingreso a buena fe y pasando también lo que viene a ser ingreso a satélite norte no estamos con la intención de tener una fricción más al contrario queremos siempre dialogar y de que depongan de esta actitud y que la gente no se perjudique en esta ruta principal gracias coronel entonces la situación que se ve una vez más aquí en el kilómetro 17 y medio carretera al norte muy bien roly muchas gracias por la información para que la población también lo tome en cuenta a esta hora de la mañana hay bloqueo en la carretera al norte hay más en al día contigo Héctor adelante gracias Nicole 7 de la mañana con 20 minutos hoy tenemos que hablar acerca del dólar en nuestro país cómo se está manejando esta moneda económicamente hablando y claro recién se ha firmado un convenio con el Banco Unión y todo para qué hoy vamos a despejar esas cuestionantes junto al ministro de economía Luis Arce Catacora que nos acompaña gracias por estar en la revista del día buenos días buen día Héctor un saludo a los televidentes gusto en entrevistarlo y tenerlo acá en el programa después de tanto tiempo si así es mucho tiempo muchas gracias ministro antes de hablar sobre esta firma que se ha tenido con este banco yo quiero por favor aclarar un poco ciertas dudas que se han comenzado a generar después de que el año pasado el Banco Central de Bolivia indicara que se iba a suspender la venta de la moneda norteamericana mucha gente dijo no hay que comenzar a comprar dólares surgieron varias especulaciones con respecto al tema las casas de cambio no estaban inclusive vendiendo dólares solamente comprando y la gente decía dónde conseguimos dólares y existía la susceptibilidad esto persiste todavía no esta es una medida que se está tomando ante estas especulaciones cuál es el panorama bueno muchas gracias por la oportunidad primero explicar a la población que cuando se lanza el año pasado esa medida por parte del Banco Central no es que se dejó de vender dólares a los bancos los bancos que son al final si una persona quiere comprar dólares acude a un banco y le van a vender un dólar a un banco porque el banco privado va y le compra dólares a quien al Banco Central por lo tanto la ventanilla de compra-venta de dólares del banco hacia del banco privado me refiero hacia el Banco Central nunca se cerró nunca se cerró por lo tanto durante todo este tiempo lo que ha ocurrido es que paulatinamente que ha ido generándose rumores en las redes sociales en algunos opinadores que escriben artículos algunos economistas inclusive sacaban sus columnas y decían no esto es porque de verdad está existiendo un problema económico en el país y a la gente inclusive le advertían para que vaya a tratar de conseguir dólares así es entonces la gente se asustó yo tengo anécdotas sobre esto yo estaba por ejemplo dando una charla en la Universidad Tecnológica de Monterrey en México y luego me fui a la UNAM y cuando volvía al país yo recibo en ese momento como ciudadano de a pie yo no tenía roaming internacional así que llegué a Bolivia prendí mi celular y me llegaron una serie de mensajes de amigos donde a su vez me pasaban por Whatsapp etcétera un sinnúmero de mensajes justamente alarmando generando incertidumbre a la gente de que no iba a haber dólares de que iba a devaluarse la moneda nacional y entonces eso generó una serie de temores en la ciudadanía y muchos de ellos cometieron el error el error de sacar sus dólares y poner de sacar de un depósito a plazo fijo en bolivianos para llevar a un depósito a plazo fijo en dólares mucha gente inclusive se lo llevó a Colchomban se lo llevó a su casita ahí los dólares por los temores que estaban viendo de que suba el dólar que por supuesto la gente debe darse cuenta ha pasado cuánto tiempo ya de rumores no ha pasado absolutamente nada en la economía nacional y esos rumores han generado pérdidas económicas yo le voy a dar el ejemplo de un amigo que así se asustó y yo no pude hablar conmigo cometió el error sacó sus bolivianos de un depósito a plazo fijo cometiendo el primer costo el primer costo es no recibir sus intereses porque si una persona saca sus su DPF antes de que venza no le paguen interés entonces perdió sus intereses entró a comprar dólares y por supuesto los bancos le vendieron un tipo de cambio más alto perdió segunda pérdida que realiza este amigo tercera una vez con dólares tiene que pagar el impuesto a las transacciones financieras en dólares entonces paga el impuesto a las transacciones tercer costo que enfrente este amigo y el cuarto con los dólares agarra y invierte en un depósito a plazo fijo en dólares que le paguen prácticamente cero entonces ¿qué negocio ha sido ese? ha sido un negocio generado por los rumores especialmente redes sociales que ha provocado que mucha gente comete el error de cambiar sus dólares a Boliviar perdiendo todo esto que acabo de mencionar pero se generó evidentemente como tú bien lo dices Héctor se evidenció el problema de que el rumor había calado en algunas personas que por supuesto es la parte de las personas que no están informadas que no tienen acceso a información que es pública mucha de la información que se necesita para evaluar este tipo de cosas y que bueno cometieron el error y perdieron y adicionalmente a ello bueno en muchas casas de cambios cuando uno iba a comprar dólares había límites yo solamente le vendo hasta 5 hasta 10 mil dólares o se me han acabado los dólares no puedo venderle más y entonces generaba aún más la societaria de ahí viene esta medida que acabamos de lanzar con el Banco Central el día de ayer esta medida lo que pretende es tranquilizar a la gente y a la gente que quiera tener sus dólares en su cuenta en su bolsillo lo que quiera puede hacerlo ¿en qué consiste? por favor no solamente tengo entendido sea con este banco el Banco Unión sino con algunas casas de cambio en realidad lo que ocurre es que las personas y las casas de cambio se proveen de dólares de los bancos y del Banco Central ¿verdad? hasta antes de la medida de ayer solamente el único acceso que se tenía para comprar dólares eran los bancos entonces las casas de cambio y las personas podían acudir a los bancos y los bancos le dan con un margen ¿no es cierto? controlado de 10 puntos entre compra y venta para poder darle un tipo de cambio a usted cuando va a comprar o cuando va a vender sus dólares las casas de cambio estaban actuando como personas naturales entonces cuando las casas de cambio iban a comprar los dólares le compraban al mismo precio que usted iba al banco iba al banco a comprar entonces las casas de cambio para vender esos dólares a la gente le aumentaban un punto más entonces hacía inviable la venta a las casas de cambio y encarecían sin ningún motivo ¿no es cierto? las casas de cambio el dólar a la gente y eso también generó en su momento su certidad de que ahí se está devaluando porque está subiendo el tipo de cambio pero era un tema de que se había centralizado solamente la venta a los bancos privados como proveedor de personas y de las casas de cambio ahora el Banco Unión va a proveer a las casas de cambio ¿no? al tipo de cambio que el Banco Central les provee a los bancos el tipo de cambio y por lo tanto las casas de cambio van a poder tomar van a poder vender y comprar dólares al mismo tipo de cambio que hoy le compran y le venden los bancos o sea que en realidad lo que vamos a hacer es estabilizar los mercados bajo la batuta del tipo de cambio oficial que va a detener el Banco Central que va a venderle a los bancos y a las casas de cambio al mismo precio hablando sobre el tema de la estabilidad y sobre lo que se está generando con el tema del dólar también ha existido susceptibilidad por lo que está sucediendo dentro del continente latinoamericano lo que pasa en Argentina lo que pasa de pronto en Brasil muchos dicen esto podría llegar a afectar y se podría tener un panorama similar poniendo el cuadro específico de la nación vecina de la Argentina bueno aquí hay diferencias pero también hay cuidados que conversar primero Bolivia no es Argentina Bolivia no es Brasil felizmente Bolivia crece y crece a tasas las más altas de la región tenemos estabilidad de precios la inflación el año pasó fue de 1.51% luego de Ecuador que es una economía dolarizada es la segunda economía con mayor estabilidad de precios de la región del barrio entonces de Sudamérica estoy hablando entonces el pretender generar temores de que nosotros vamos a caer en la crisis argentina en la crisis brasileña porque Brasil tampoco está bien tampoco está bien y los vecinos tampoco están bien el barrio no está tranquilo el barrio y la economía que sobresale por crecimiento por estabilidad no solamente estabilidad de precios estabilidad de tipo de cambio en fin crecimiento económico que somos la economía que por 5 años consecutivos lidera el crecimiento económico en la región entonces ¿por qué tendríamos que caer en esa crisis? son nuevamente especulaciones rumores que tratan de generar incertidumbre en la población Bolivia está bien y va a seguir bien porque el modelo económico social comunitario productivo que lo aplicamos desde el 2006 ha tenido los éxitos que la familia boliviana goza hoy goza de una fiesta de fin de año goza de estas fiestas de carnaval y de todas las de todas las actividades que tiene la familia común con tranquilidad no es el caso brasileño que te están subiendo las tarifas que está subiendo la electricidad que está subiendo la gasolina que está subiendo los peajes que está subiendo todos los servicios como ocurre en la Argentina que se aproximó el año pasado a una inflación de cerca de 50% ahora ministro este tema de la crisis económica no solamente se ha reflejado en algunas regiones de latinoamérica europa y estados unidos también la está atravesando es más o menos una crisis mundial que según algunos de los economistas habían analizado esto usted me habla de que bolivia se va a mantener y nos referimos en varios aspectos inflación producto interno bruto todo esto podría en el caso de la inflación descender y en el caso del producto interno bruto aumentar porque la gente también tiene expectativa así es por supuesto vamos a crecer este año al 4.5% de enero a diciembre existe mucha seguridad si, si, claro que si superamos el 4.5% y estamos siendo conservadores estamos siendo conservadores estamos proyectando una tasa de inflación de 4% una de las más bajas que también estamos siendo conservadores porque lo que vamos a trabajar es para que la inflación esté aún mucho más baja de la que se ha venido a observar y más importante el tipo de cambio se mantiene muy bien entonces no debería existir ninguna razón para que se especule pero estamos en un año electoral estamos en un año electoral y eso no hay que perder de vista la gente va a recibir rumores la gente va a recibir información por las redes sociales especialmente por algunos medios de comunicación quizás desinformados o que tratan de desinformar también y tiene que estar muy claros de que el gobierno nacional a través de la economía garantiza un crecimiento económico garantiza la estabilidad de precios garantiza el tipo de cambio garantiza todo esto que en economía hemos avanzado reducción de pobreza mejor distribución del ingreso en fin que somos no solamente en temas económicos líderes en la región Héctor sino que también en resultados sociales tú sabías por ejemplo que Bolivia en estos últimos 13 años es el país que más ha incrementado la esperanza de vida de su población cuando y estoy hablando con datos del Banco Mundial para comparar por ejemplo para dar un dato que mucha de la gente no conoce cuando uno mira y dice a ver en estos últimos 13 años cuál es el país que más ha aumentado la esperanza de vida en la región Bolivia con 5,3 años aumentamos en todo este año 5,3 años el que nos sigue es Chile con 3 años de aumento de esperanza de vida en la población y eso qué significa en qué se resume este indicado en que ha mejorado la calidad de vida que por supuesto estamos en un año electoral van a recibir información negativa sobre la economía y los resultados sociales que hemos tenido pero los resultados son contundentes y hasta inclusive los organismos internacionales nos reconocen y te digo un dato más que me gustaría que lo conoces y ahí está en la página web para que la gente pueda constatarlo cuando yo estuve ahí con más tiempo para leer los documentos internacionales que no estaba en el cargo del ministro leía muchos documentos y uno de ellos me llamó la atención el Banco Mundial hizo un análisis de todos los países del mundo porque no habíamos sido solamente Héctor campeones en la región sudamericanos si hubiera una Olimpíada sudamericana hubiéramos tenido una medalla de oro pero también habíamos tenido una medalla de oro a nivel mundial en las Olimpiadas el estudio del Banco Mundial establece que Bolivia es el país que más ha incrementado el ingreso del 40% más pobre somos campeones mundiales en eso no nos gana nadie entonces son variables que como les menciono que deberían tranquilizar porque lo que se ha hecho en Bolivia realmente es motivo de estudio por muchos países y envidia por propios los de oposición y redes sociales por supuesto y extraños ministro le agradezco mucho por estar junto a nosotros ministro Luis Arce Catacora de Economía y Finanzas nos ha especificado un poco este tema del dólar acá en el territorio nacional agradeciendo la presencia de la autoridad correspondiente 7 de la mañana con 34 minutos hay más acá en la revista el día gracias por continuar con la sintonía de Bolivisión y de esta manera vamos a dar inicio al desayuno entre el solo 5 5 minutos que dice esa juventud en Santa Cruz de la Sierra ahí vamos jóvenes con todas las energías mi querido Richard y con mucho de recuerdo eso no escucho nada no se escucha mucho no se escucha mucho entre todos los polvos aquí adentro ¿qué hace Renato? ahí sabe eso ahí está eso en el día de Renato me alegra mucho bailando rock Renato rock es ronero mira muy bien muy bien vamos bueno Renato comenzaremos con el saludo catorca la parte más fuerte vamos comenzamos chicos con la parte aquí nosotros arrancamos en 3 2 1 tiempo amigos vamos vamos muchachos vamos estoy usando pan integral hoy eso a ver ¿qué está conmigo? venga chavito venga conmigo chavito mira pan mole tiene mire una parte el sentido de la fibra la parte contraria ok vamos el sentido de la fibra para hacer lo que voy a hacer con los leros mire vamos eso amasamos el pan con mucha con mucha rabia con mucha fuerza con muchas ganas vamos para acá eso dale me entendí ¿me entendieron? mucha fuerza ya se viene el fin de semana oiga pero hoy es martes no es martes todavía vamos 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 ponemos un poco de mayonesa no mucho un poquito nomás la mayonesa es el pegamento ya acá mayonesa todo es para la comida no se confundan ¿qué se llama su preparación? es un panchito frito panchito frito ya sí vamos por aquí quesito no mucho queso un poco de queso más ¿por qué? un chorizo porque no mucho queso para que no quede muy con mucho volumen de la elaboración no ajá eso sí es para poder pincelarlo exactamente ya perfecto listo es un panchito frito ¿y ahora? de ahí atentí temperatura me lo imagino el huevo entero lo podemos ayudar en algo mire con esto que vamos a hacer no se va a estudiar la mano ustedes ponen para acá vamos a hacer así y miren lo que se hace pasamos por el huevo pasamos por el huevo ahí muy bien no mucho y al fuego para que se fría bueno aquí estamos con nuestro panchito frito que gane temperatura y color vamos a La Paz para ver cómo queda todo eso Gatito te paso la posta adelante Gatito te toca excelente ya estamos preparando aquí un juguito de verduras crudas Gatito ¿qué puede ser? a ver ¿qué tenemos acá Gatito? bueno a ver obviamente las verduras tienen que estar lavadas desinfectadas mejor se están desinfectadas claro ¿qué es esto? bueno espinaca 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 muy bien espinaca pero ponle, ponle, ponle ahí está la ropita aquí ponle espinaca ¿por qué la importancia de comer verduras vivas se dice no? verduras crudas ¿qué pasa? que algunos alimentos cuando los cocemos pierden algunos nutrientes vitaminas minerales pues por eso que es importante pues se coció de las verduras vivas crudas algunas manzanas manzanas en este caso más sana es un juego que realmente te va a llenar de energía aunque te comento Renato que Richard está un poco relegando no se quiere renegar Richard porque a Richard le gusta saludos está bien me parece lo más que a ti te decías si vas a acompañar con alguito con un sabuchito pero a Renato le toca el sabuchito más como si fuéramos conejitos listo ya eso me dijo Renato ¿por qué me das tanta perdura? ¿acaso soy conejo? joder ya después se va a hacer como Popeye Richard a ver vamos a ver Bueno, que termine, que te pueden chorar, que te pueden chorar, que te pueden chorar. Habemos poner otro más. ¿La salchichas? Miren, va quedando espectacular. Ahí está. Ahí está la salchicha. Al medio, muy envueltas. O sea, no voy a decir nada, voy a abstenerme a decir algo, porque está espectacular la elaboración. Qué rico se ve Y tiempo De esta manera Debemos decir que nuestro Desayuno ha sido terminado En tan solo Cinco Minutos Mira para acá Miren, miren, miren La concentración Algo de decoración Un poco más de mayonesa Hay un poco de Muy bien Vamos para acá Un poco de ketchup Ay, no más, ay, no más ¿Ansios acá de poder disfrutar? Sin ketchup Sin ketchup Ay, sin ketchup Dice la chinga Está rico Richard Richard, usted sabe Qué saludable es lo que está Por tomar eso en este momento Debería secarlo Para darle el ejemplo A los niños Que están viendo en su casa Hay que hacerlo Richard, Richard Lo voy a hacer Seco 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 Por lo que no se que en carnaval No, no, no Esa es trampa Vamos todos Vamos todos Seco Vamos Richard Tú puedes 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 Eso Le gustó ¿Le gustó Richard? ¿Le gustó? Pero hay más entonces No, no, no Hay más Hay más Todos los ancianos Le quedaron verdes los ojos Una delita Eso 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 Gracias chicas Gracias Renato Siempre contento Este es el de 6,1 y 5 minutos La pasamos bien Nos divertimos Eso Ahí está chica Para que debuce Ya está frío La barra pide El segundo vaso Para desrichar Que nivel Ese es un ejemplo Para todos los bolivianos Ese es un presentador Señores Bueno chicos Jugo tomado Panchito terminado Esto fue El desayuno En tan solo 5 minutos Gracias por acompañarnos Disfruto su desayuno Muy hola que tal Les saluda Marvin Gómez Desde el centro de comunicaciones De Akiweather Con el pronóstico del tiempo Para Bolivia Aquí en exclusiva Para todos ustedes Amigos de Bolivisión Vemos en esa imagen De satélite Como durante las últimas horas En gran parte del centro del país Esa actividad de tormentas Se ha hecho presente Viendo el pronóstico Para nuestro día jueves O viernes Chiquito Vamos a contar Con esa actividad de tormentas Mayormente en horas de la tarde En las zonas montañosas 31 la máxima Para Tarija Trinidad Llegando a 30 17 Para el sector de Potosí Mientras tanto Para Santa Cruz Esperamos ver un día Acompañado de nubes y sol 31 la máxima 23 para Sucre Allí en Puerto Suárez Las temperaturas calientes Si se hacen presentes Llegando a 35 San Ignacio Con 31 31 también Hacia el norte En Cobija Con ese cielo Mayormente nublado Y posibilidad de tormentas Que nos acompaña Durante el día 26 La máxima En Valle Grande Aquí tienen ese pronóstico Detallado Para La Paz Máxima De 16 Durante el día Mínimas en la noche Descendiendo a los 3 grados Con esas tormentas Que pueden estar con nosotros Cochabamba Pasan de 29 Durante el día A 12 grados Para horas de la noche Esa posibilidad De tormentas También nos acompaña Durante la tarde Y en horas de la noche Así luce el panorama Para el resto De los días Aquí en Santa Cruz Tiempo mayormente seco Es lo que se espera Y temperaturas Alrededor de los 30 Nos estamos aproximando Al Corso de Corzos En Cochabamba Bailará Martín No bailará Martín Bueno lo cierto de todo Es que hay controles estrictos En las graderías Contigo Buen día Una vez más ¿Cómo estás Héctor? Buenos días Y uno de los problemas Principales que hemos visto Y lo conversábamos Hace minutos Con el intendente Municipal Es que los árboles Están bien afectados Tú puedes apreciar aquí Parte de la estructura De una gradería Pero en medio De esta estructura Está este arbolito Acá se van a colocar Entendemos Maderas Para construir Terminar de construir La tarima Y aquí ustedes van a Apreciar Hay un arbolito Al frente ocurre lo mismo Hay dos árboles Que están básicamente Atriccionados Si se quiere Por las graderías Ya construidas Y aquello ya Ha llamado Poderosamente La atención De los vecinos Que han hecho El reclamo pertinente Ante las autoridades De la alcaldía Y por este otro lado Quiero mostrarte algo singular Dentro del campo Del arbolito Ya está parte De la estructura De este De este De esta gradería Pero además No solamente Ha ocurrido aquello Sino que ya No hay parte del árbol Y eso es lo que Nos llama la atención Poderosamente Porque creemos Que puede ser Una justificación Para extender El resto de la gradería Sobre la avenida Ramón Rivero Donde nos encontramos Así que Con estos problemas Nos hemos encontrado Perfecto Martín Entonces la inspección Se va a realizar Y bueno Que problemas Los que hemos Podido apreciar Ahí en Cochabamba Gracias por el contacto Don Felipe Carrillo Tiene cincuenta y cinco años Él se dedicaba A ser ayudante De albañil Para poder ganarse El pan de cada día Pero lamentablemente Sufrió un accidente Él se cayó Y bueno Ahora perdió la vista ¿Qué es lo que está pasando En su saludo? Y vamos a conversar Con él Está muy desesperado Porque ya no puede trabajar No tiene familiares Y también nos visita El día de hoy La señora Sabina Mamani Quien es una vecina Que cuando puede Le ayuda Buenos días a ambos Bienvenidos Buenos días Don Felipe ¿Hace cuánto Que pierde la vista? Hace dos años ¿Qué pasó? Sigue buscando Ir a trabajar Y estaba buscando Buscar trabajo Y me he caído De la nuca Y pues exacto La nuca ya no podía Y me ha fallado la vista Poco a poco He ido perdiendo la vista Poco a poco Y me he fallado la vista Así dos años ya Dos años Que ya no puede ver Sí Ha sido difícil Es más ahora Le cuesta mucho cambiar Mucha platita Ya no puedo Ya no tengo ni platita Ya no tengo nada Nada para comer Ya no tengo nada Ya no vive alquiler Ya no puedo ni pagar Ni alquiler Nada Ahora el dueño de casa Me dice Como ya no puedes pagar alquiler Puedes desocupar el cuartito Porque ya no puedes pagar Ya no puedes trabajar Usted no puede pagar Ya no puede trabajar Ya no puedo trabajar Así nomás Ni a la calle Ya no puedo salir Ya no tengo nada De comer Señora Sabina Usted es su vecina Ha podido ver La situación de este hombre ¿Qué es lo que sucedió? A ver cuéntenos ¿Cómo está viviendo él? Buenos días señorita Gracias Disculpe porque Yo soy su vecina Y yo siento al hermano Porque él mucho ha sufrido Me cuenta cuando viene Donde mí Me cuenta Ya no puedo trabajar Ya no puedo pagar alquiler Ya no puedo Ya no puedo con qué cocinar No puedo cocinarme A veces me hago desayunito Me echo con agua hervida Se cae Se cae Y se cae dentro del agua Así no ve nada Y no tiene plata No tiene familiar Por eso yo le estoy ayudando A este canal Le estoy trayendo ¿Qué necesita él? Él necesita Ahorita para la operación Plata Se necesita Él no tiene plata ¿De dónde sacar? Don Felipe Usted fue revisado ¿Qué le dijeron? Sí Me ha dicho que me ha revisado Necesito una operación Porque tu retina está caída A la hora del retina Es que hay Una cortina blanca Es que tengo aquí Y ese retina está caída Hay que colgar su lugar Necesito una cirugía Operación Es decir Cuando le operen a usted ¿Puede recuperar la vista? Sí Puede Sí me han dicho Pero no tengo platita ¿Cuánto necesita? Pase como 16 mil Así me han costado los cubanos 16 mil bolivianos Bolivianos Y hacemos un llamado A la población Por favor A las autoridades A las instituciones Hospitales Ministerio de Salud Por favor que nos colaboren Necesitamos ayuda para este hombre Que no puede trabajar ya Porque ha ido perdiendo la vista Poco a poco Debido a este accidente Ahora necesita aproximadamente 2500 dólares Para poder ser operado Él está muy desesperado Porque incluso ya no tiene para comer No puede pagar su alquiler Imagínese la desesperación De este hombre De haber visto toda su vida Y de repente perder la visión De verdad que es desesperante Hacemos un llamado Señora Por favor a toda la gente Para que nos colabore Ya está bien señorita Hermanos y hermanas Corazones de oro Ayudaremos pues a este hermano Felipe Por favor Porque él no tiene No tiene familia No puede que se acude él Hermanos y hermanas Yo les pido para que se opere El hermano Felipe Por favor Corazones de oro Ayudaremos a este hermano Felipe Por favor yo que lo tengo Y he podido ayudar a este hermano Porque él es solito No tienes nadie A quien acudir A veces Yo nomás le estoy ayudando Lo que puedo yo Ayudarle Hermanos Corazones de oro Ayúdenme Y por eso Y por eso le agradecemos Señora Sabina De verdad Porque usted le está colaborando De verdad Muchas gracias por eso Para cerrar por favor Señor Felipe Haga un pedido a la gente Que le ayuden Si Pues yo quisiera que me haya Los señores vecinos No tengo platita Quiero recuperar mi vista Así puede recuperar Puedo trabajar también Ahora no puedo Ya no puedo trabajar El teléfono está en pie de pantalla Por favor Es el número de la señora Sabina 77 200 151 Por favor ayudemos a este hombre Don Felipe Carrillo Necesita toda nuestra colaboración Y sabe que sabemos Que lo vamos a lograr Porque nosotros estamos Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Solidaridad Brigada al día Comunicación con Víctor Hugo Rojas En este momento Siguiendo la línea plateada El sábado Iragura Sus actividades Pero ya se realizan Las pruebas correspondientes ¿Dónde te encuentras Exactamente Víctor Hugo? A ver Richard Lo que yo quiero contarte Es que estamos Partiendo de la estación Plateada Acá en Ciudad Satélite Que está pues contigua A lo que es la línea amarilla Y la estación amarilla Y te voy a ir mostrando Un poco lo que es El recorrido de esta línea La octava línea Esta sierra La segunda fase De lo que es Mi teleférico Y la sierra En la efeméride Justamente de la ciudad del Alto Esta línea Se conecta Desde la estación amarilla Acá en Ciudad Satélite Pasa por lo que es La línea morada En el faro murillo Y posteriormente llega Hasta la estación En la línea azul roja En la zona 16 de julio Y bueno pues Esto va a interconectar Prácticamente Estas tres Cuatro líneas Podemos decirlo La azul La roja La naranja Inclusive La amarilla y morada También Richard Y ya te estoy mostrando Cómo va la instalación De las torres Que ya han funcionado anoche Y se espera la inauguración Para el día de Sábado Que se va a tener La inauguración Y pues En marcha al público Bueno entonces Ya lo saben Esperamos seguramente Muchos de los vecinos Allá en Ciudad Satélite Y particularmente La inauguración Para realizar Los primeros recorridos En la línea Plateada Retiramos plateada Gracias Vitor Hugo Yo tengo una buena Sugerencia para todos No podía ser de otra manera La elegancia La vestida solamente Con los mejores cortes Gracias a Santelmo Que te ofrece El mejor traje Moderno Con un corte preciso Y calce perfecto Confesionamos Con los mejores casimiles Importados Además estamos habilitados Con el billetero móvil Es decir El 15% Del segundo guinando Santelmo Tu mejor opción Teléfonos 244-39-25 Celular 629-97-343 Nuestra oficina central Está en la calle Capital Rabero 2070 Edificio Venezuela Planta Baja Santelmo Que pinta Que elegancia Siete de la mañana Con 55 minutos Gracias por estar con nosotros Don Benjamín Rodríguez Nos acompaña Hoy hablamos de serigrafía Don Benjamín ¿Cómo estás? Un saludo a todo el país Que nos ve Para poder hablar Y mostrar lo maravilloso Que es hacer serigrafía A propósito Héctor Hemos estado ausentes El mes de febrero Tuvimos un deseo técnico Para recargar energías Pero queremos decirles Que estamos comenzando El mes de marzo Con todo Porque vamos a tener Mañana viernes Que vayan tomando nota Mañana viernes Ocho amigos Dos seminarios Demostrativos Totalmente gratuitos Esto primero va a ser A las tres de la tarde En la ciudad del Alto ¿Ya? Y luego va a ser A las siete de la noche En la ciudad de La Paz Así que amigos del Alto Vayan tomando nota Tienen que venirse A la Cruz Papal A la altura del ex surtidor Calle Guaqui Número 84 Tenemos la dirección en pantalla A las tres en punto En la tarde Que vamos a mostrar Vamos a hacer trabajos Lindísimos Y luego repetimos Esta experiencia A las siete de la noche Acá en la ciudad de La Paz En San Pedro Calle General González Trece cuarenta y siete Muy cerquita de la plaza Al lado del surtidor Siete de la noche en punto Y tenemos un número de WhatsApp Porque hay que hacer Una pequeña reserve Héctor Simplemente uno llama Y dice Quiero asistir a La Paz O Al Alto Nada más El WhatsApp es el Siete doce Setenta Siete veintiocho Lo tenemos en pantalla Por supuesto también Perfecto don Benjamín Cuéntenos un poco por favor Qué maravillas nos ha traído Bueno Comenzaremos con esto Mira Tú quieres hacer serigrafía Tienes que conocer Un poquito de dibujo Frida Kahlo Si no puedes hacer un dibujo Puedes tranquilamente Imprimir una imagen Del internet En tu impresora normal En papel cebolla Luego Héctor Lo que nosotros Te enseñamos Es a elaborar el molde Elaborar el molde Que lo vamos a hacer En otro programa Acá en vivo y directo También Y esto permite Que podamos hacer Los estampados Yo voy a hacer ahora Un estampado bien sencillo ¿Por qué Frida Kahlo? Mira Casualmente Mañana Estamos a poquísimas horas Ya es el día Internacional de la mujer Y hemos querido hacer algo Obviamente para Este ser tan sublime Muy bien Que obviamente Marca tanto nuestras vidas Desde que venimos De este mundo Nacemos de una mujer Venimos de una mujer Y obviamente Luego tenemos Nuestra compañera Toda la vida Nuestras hijas Y todo eso Y creemos Que Frida Kahlo Es una Un personaje Muy representativo Muy representativo Por supuesto Que además De carácter universal ¿Hemos colocado ¿Qué tinta? Hemos colocado Una tinta Que llamamos Tinta engomada Y lo que tenemos Que hacer Es simplemente Jalar la racleta Para hacer Este estampado Que nos toma Algo así Como unos 5 o 7 segundos ¿No? Entonces Ahí tenemos La primera impresión Esta es una tinta Que tiene que secar Con un poquito De calor Entonces Lo que vamos a hacer Es darle un poquito De calor Como estamos Nosotros haciendo ahora Podemos usar Una secadora De cabello Mejor si es una secadora De cabello De peluquería O podemos usar Esto que llamamos Pistola de calor Pero para las personas Que nos están viendo Debemos decirles Que la serigrafía Se puede hacer También con moldes Muy simples Como se hacía antes Por ejemplo Tal vez recuerdas Tus épocas De colegio Héctor Cuando trabajamos Con viñetas ¿Esto es papel cebolla? Es papel mantequilla Mantequilla Que te permite Por ejemplo Hacer una imagen Y ubicarla En el lugar Que tú quieres En este caso Nosotros vamos A ponerle color A una parte De la figura Y para eso Voy a utilizar Un bastidor Completamente vacío Ok Con un poquito De tinta Con una tinta Muy singular Que casi no tiene color Se llama Foto cromática Entonces ahora Vamos a hacer La impresión Con la tinta Foto cromática Eso es Eso es Y mira Debo decirles A los amigos Que nos ven en casa Que voy a utilizar El mismo bastidor Pero con otra imagen Con otra viñeta Que le hemos preparado Por acá Eso es Ahí van los labios Y vamos a ponerle Un segundo color Con una tinta Invisible Héctor Y esto cualquiera De ustedes Lo puede hacer En casa amigos Con mucha facilidad Eso es Y vamos a darle Estos toques Eso es Que está bien Fácil Todo fácil Hasta acá Lo interesante Es que nosotros Tenemos esta imagen Y yo me la voy a traer Por acá Para que la podamos ver En primer plano Tú tienes esta imagen Héctor Que cuando Por ejemplo Tú quieres lucir Esto en la calle Mira Te vas al patio De la casa Te vas al sol Y mira esta maravilla Qué bonito Se ve muy bien Increíble Único Divino Claro que sí Muy bien Y bueno Tú tenías Tú tenías Un deseo personal Héctor Tenía un deseo personal Que me expresó La última visita Que tuve En enero Yo les he traído Los almohadones Como siempre Acostumbramos Ahí está Y aquí está La sorpresa Miren Hola Me dijo Yo quiero ser un peluche No le entendí muy bien La idea Pero estos son Los únicos peluches Aquí está El Ludovico Sí Federica Sí La golosa Junior El adoptado Sí Y este es Ludoviquito Sí El hijo cambiado ¿Qué le parece ¿Qué le parece? Me gusta Héctor Le encanta Muchas gracias Pero aquí hay para todos Para que tengan un recorrido Muchas gracias Los chicos se han perdido No sé dónde están Esta vez nos han dejado solos Pero aquí hay para todos Enseguida Enseguida ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? A ver, dígame Mira, esta es una taza sorpresa Que cuando tú te tomas un cafecito Una bebida caliente Esto es algo que hay que prepararlo Podemos mostrar cosas interesantes Ese es el Lamborghini Del que se habló tanto Hace unas semanas atrás Ya Muchísimas Ahí está Ahí está Don Benjamín Ahí vamos a ver ¿Quién es el verdadero dueño del Lamborghini? ¿Quién es el verdadero dueño del Lamborghini? Ah, qué lindo mono Nosotros estamos ahí En la fotografía Don Benjamín Muchísimas gracias Por acompañarnos en esta oportunidad Y quiero aprovechar Quiero aprovechar Y a que mañana se celebra El Día Internacional de la Mujer Miren, yo sé que hay unas Damas fantásticas aquí Que son Quienes hacen el programa Que están Delante de cámaras Fuera de cámaras Miren, para las chicas Jenny Que no Que Un recuérdito para usted Un botellón Aquí tengo Uno para Lorena Tengo uno para Vania Que está por ahí Tenemos otro para Pamela Para que puedan disfrutar Les hemos traído además Ya que estamos en el mes del papá Las tarjetas coach Mira Este papá que dice Feliz día Cuida tu salud Y simplemente La persona que se lleva la tarjeta Tiene que frotar un poquitito Y se ve la pancita Y tenemos ahí Por ejemplo Muy bien Tenemos una cantidad de técnicas Maravillosas Así que no se lo pierdan Amigos Gracias Gracias don Benjamín Mañana viernes 8 de octubre Los esperamos A las 3 de la tarde En la ciudad del Alto Avenida Juan Pablo II Cruz Papal Calle Guaquí Es gratis Que se vengan Y el día de mañana También a las 7 de la noche En la ciudad de La Paz En San Pedro Calle General González 3 de 47 Y el whatsapp para todos Es el 712 70 728 Muy bien Nos encantó Gracias don Benjamín A las 19 horas Usted ya sabe la información Hay más acá en Al Día Agradeciendo a nuestro invitado No se mueva ¿Quieres saber todo Lo relacionado A la implementación Del sistema único de salud? Pues estaremos el día de hoy Hablando con el doctor Álvaro Terrazas Viceministro de salud Pero también tenemos Buenas noticias Para el señor Felipe Carrillo Así que aguárdenos Luego del corte Con estos detalles Queremos dar la bienvenida Al doctor Álvaro Terrazas Viceministro de salud Hoy estaremos hablando De un tema fundamental El SUS Pero mientras desarrollábamos La entrevista Y le contábamos La historia del señor Felipe Carrillo De 55 años de edad Que perdió la vista Debido a un accidente Acá el viceministro Escuchó muy atento Y ya gestionó Que puedan atender A este hombre Y que además Puedan realizarle La cirugía Y son buenas noticias De verdad Viceministro Gracias Primero por su ayuda Muy buenos días Buenas Vania Buenos días a todos Y a señor Felipe Señora Bueno si lo escuchamos También sabemos De que el doctor Moya Que gentilmente Y siempre está pendiente De este tipo de casos Como director Del INO Del Instituto Nacional De Ophthalmología Vamos a hacer La coordinación respectiva Sabemos que lo van a evaluar Al señor Felipe Y el Ministerio de Salud Correría con los gastos De la atención en salud Esto es un elemento Es parte del compromiso Los elementos Que no se han cubierto Por el SUS Van a ser cubiertos En el caso El señor Felipe Muy gustosamente Luego de su evaluación Que sabemos Que la va a hacer El doctor Moya Y su equipo Esta mañana Nosotros ya Pideremos que conducta Seguir Y vamos a colaborar Con lo que sea necesario Con el tema de salud Que buena noticia La ayuda fue inmediata Don Felipe Como se siente Si Como se siente usted Un poco mal Siempre ya no veo Trabajo Pero ahora tenemos Buenas noticias Que opina Ahora el Vice Ministro De Salud Le está anunciando Que le va a correr Con todos los gastos De su operación El Ministerio de Salud Que opina de esto Ahora lo van a ayudar Señora Sabina Estamos felices Muchas gracias Muchas gracias Ministro Por ayudarnos Por corroborar A este hermano Felipe Yo le agradezco Muchas gracias A todos sus hermanos Que han ayudado A este hermano Felipe Muchas gracias Y se imagina La satisfacción Que tenemos nosotros Cuando tenemos Ayuda inmediata Acciones inmediatas Y esa es la labor De nuestra brigada Al día Y usted ciudadano Y las autoridades También que se suman Y eso es lo lindo Todos nos unimos Para ayudar a gente Que lo necesita Don Felipe Una vez más Usted va a tener Este tratamiento No solamente la operación Sino el tratamiento Posterior Y eso es algo Muy positivo Va a poder volver a ver Esta vez Quiero que me ayude A los señores vecinos Por favor Señor doctor Por Dios Y se lo va a pedir También doctor Muy bien señor Felipe Gracias señor viceministro Por esta colaboración De verdad tan grande Bueno y así Sabemos este anuncio Tan importante Y seguimos hablando Acerca del SUS Porque este tema Ya es latente En nuestro país Hace seis días Se ha implementado Y queremos saber Y la evaluación Que también realizan Los profesionales En este tema Viceministro Son seis días Ya del SUS Sí Ya seis días De la implementación Bueno para nosotros Nos hubiera gustado Que sean seis días Para poder seguir Haciendo las gestiones Para acelerar Hoy es nuestro tercer día Administrativo Válido Para la implementación Puesto que tenemos Que seguir avanzando Con las negociaciones Con la gobernación De La Paz Tarija Santa Cruz Con otros elementos Administrativos Para que pueda darse Continuidad De los servicios De neonatología Hemodiálisis Terapia intensiva En los hospitales De segundo nivel Que aún así Que lo prestan Entonces son todavía Varios elementos Administrativos Que hay que ir Armándolo Trabajándolo Para consolidar El SUS Ya con Porque hemos empezado Con Con buen pie Hemos empezado Con Un 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 buen lanzamiento Muchos esperaban De que Es el primer día Igual a la fecha Los hospitales Hayan colapsado Que hayan colas De De diez mil personas Afuera Que se vuelquen Los cinco punto cuatro millones De bolivianos Que ahora se benefician Pero no ha sido así Esperaban de que Estuviéramos haciendo aguas Y no estamos así El sistema Vamos a seguir Fortaleciéndolo Vamos a seguir dando Ya son más de treinta y cinco mil Personas que se han beneficiado Del SUS Hay lugares Sabemos de que todavía No se ha implementado No solamente En el tema de tercer nivel Hay municipios Que todavía faltan Implementarlo Falta que Se apliquen Las instructivas Circulares Y los reglamentos Para que la totalidad Del territorio Pueda beneficiarse Del SUS Y esto es progresivo ¿No? Así lo establece la norma Ahora ¿Cuáles han sido Los servicios Más requeridos Por la población En estos seis días Del SUS? Bueno Por el tema Del feriado Y los días festivos Los elementos De traumatología Los elementos De Heridas Policontusiones Son los que se han Brindado Es porque son emergencias Esencialmente Las que se han Entendido Desde el sábado Hasta este pasado martes Ahora Las otras más frecuentes Son las que siempre Están encabezando El perfil epidemiológico Las enfermedades Gastrointestinales Las infecciones Respiratorias agudas Son las otras Primeras y segundas Causas Que han estado Y en tercer lugar El tema De las emergencias A través de Policontusiones Y heridas En esta primera Evaluación Que realizamos ¿Se han detectado Quizás algunas cosas Que deben mejorarse? Claro, bueno En sí Nos faltan Los elementos De socialización Con los Trabajadores Y establecimientos De salud Este rol Tienen que asumir Las gobernaciones A través de los servicios Departamentales de salud El ministerio de salud No va a ir directamente Al municipio Para eso existe Una estructura De salud Un sistema En el cual Las gobernaciones Tienen esta tuición A través de sus servicios Departamentales de salud Para aplicar E implementar Las políticas De salud Como es el SUS Este es un elemento Que aún hay que trabajarlo Sabíamos de que no En ciertos lugares Se iba a haber cierto rechazo Resistencia todavía Pero eso se va avanzando Ya desde el primer día El segundo Ya hay mejoras Tenemos reportes Que ayer En miércoles También ya se ha ido avanzando Entonces es algo progresivo Y que vamos a ir Implementando Es prácticamente Inevitable Cuando la población Adquiere esto Como su derecho No solo constitucional O con ley nacional Sino como derecho humano Y lo reconoce Es un elemento Que aún puede Echarse uno para atrás Así que todo alcalde Y todo gobernador Que todavía no lo haya aplicado El SUS en su territorio Se va a aplicar Ahora la socialización También es importante Para los beneficiados En este caso ¿No? Hay una nueva aplicación Que se va a utilizar Sí, precisamente Tenemos dos instrumentos Que estamos aplicando Que es la línea gratuita La 810-0070 Que es nuestro centro de llamadas Para aclarar dudas Y tenemos la aplicación Que está en Play Store Disponible como SUS Bolivia Para que se pueda descargar Y que nos puedas En esta aplicación Tenemos tres elementos Tenemos los productos De salud ¿Qué es lo que me puedo atender? ¿En qué nivel de atención? Tenemos también el proceso De cómo voy a hacerme la atención Y también sepa A qué establecimiento Tenemos el listado A qué establecimiento de salud Me correspondería Para el más próximo Para que sepa A dónde tengo que ir Y recordemos O sea Tenemos 33 hospitales De tercer nivel Y tenemos Toda la población Que se ha incorporado Al SUS No se va a ir A los 33 hospitales De tercer nivel Ni a los 77 hospitales De segundo nivel Tenemos más de 3100 establecimientos De primer nivel Entonces Para evitar esa concentración Y esa carga Tenemos que Como usted indica Tenemos que Informar Socializar en la población Para que esta carga No sea solamente En estos pocos hospitales En esta centena de hospitales Sino saber que tenemos 3100 establecimientos de salud Que pueden atender A la población Y que además Durante todo este mes de marzo Ya empezaremos La entrega de recursos humanos Ahora si bien El SUS está avanzando La implementación Las prestaciones En cuanto se refiere A los servicios Los médicos En un sector No está conforme Han anunciado movilizaciones Y han habido observaciones Incluso algunas denuncias Sobre contratación De personal extranjero La ministra ayer Ha sido clara Ha señalado De que el personal Que se ha contratado Es boliviano ¿Cuántos cargos Aproximadamente? ¿Cuántos ítems Tenemos para esta área? Bueno Lamentable Son 8000 Recursos humanos Que tenemos Espacio para recursos humanos Que incluye médicos Enfermeras Técnicos de enfermería Bioquímicos Paramédicos Y otro personal Asistencial Estos Y aclarar Aprovechar este espacio Esta FECI NEW Que todavía A pesar de que sea Desmentido Todavía circula Dentro Y lo manejan De forma Perniciosa De forma mala La cierta dirigencia Para confundir A la población Utilizar He escuchado Y todavía hasta ayer Todavía se ha escuchado El término De parte del CIRMES La paz De cubanizar Bolivia Que se está cubanizando La salud Totalmente falso Además de que Ser un término Peyorativo Xenófobo Y que denota Cierto Chauvinismo En esas declaraciones Es totalmente falso O sea Están buscando Elementos agitadores Están buscando A través de la mentira Lástima Que se mienta De esa forma Es una pena La verdad Que de forma Vergonzosa Y descarada Se está mintiendo De que vamos a incorporar 5 mil 10 mil médicos cubanos Y que esos espacios Son para Los 8 mil recursos humanos Son para estos Profesionales No La priorización Como indicó La ministra Es para El profesional boliviano Hay requerimientos También de los médicos Si Bueno Dentro de las protestas Bueno Se han cumplido Prácticamente Si lo vemos La ley del SUS Incorpora los principales Requerimientos Estabilidad laboral Que lo garantiza Está en el articulado De la ley del SUS No se está tocando La ley de Ejercicio personal médico La 3131 Y además Que se está haciendo Todo un plan De fortalecimiento De recursos humanos Otro de los elementos Que nosotros esperamos De que ya se pueda También Avanzar Es ya La implementación Que tenemos En este mes De equipamiento Para los grandes hospitales Y llegar a Firmar los acuerdos Con los otros hospitales Para dar las condiciones Adecuadas A los colegas De salud Viceministro Para cerrar brevemente Se anuncia Movilizaciones No pueden parar Los médicos ¿No es cierto? Bueno Hay una acción popular Que está todavía vigente Las protestas Son válidas ¿No? Somos un país democrático Donde las protestas De todo tipo Incluso las Todas las que vienen Con mentiras Son válidas Y reconocidas Pueden protestar En la calle Pueden protestar En cualquier lugar Pueden decir Lo que Consideren necesario Pero No se pueden parar Los servicios de salud Eso es un elemento Que todavía se encuentra vigente Con la acción popular Y nosotros esperamos De que Nuestros colegas También nos adhieran Sabemos de que Todos estamos de acuerdo Con el SUS Y no se dejen llevar Por este maquiavelismo Estas mentiras Que maneja cierta dirigencia Gracias por su visita Una evaluación La primera que se hace Del sistema único de salud Tenemos más en el día Richard contigo Atendemos al llamado De nuestros reporteros Saldí Queremos Víctor Hugo Que tú nos digas ¿Dónde específicamente Se encuentra este parque Que según lo que nos han reportado Está en malísimas condiciones? Es el parque Niño Jesús Que se encuentra acá Frente al Faro Murillo Y quiero mostrarles rápidamente Pues a nuestra verificación Sin duda es lamentable Nada más para mostrarles Como ejemplo Miren este sube y baja Que está prácticamente partido en dos Y el cual pues No sé si puede ser utilizado Con seguridad Por los más pequeños Por otro lado Tenemos un columpio Sin los columpios De nada sirve este parante Si no tenemos acá Los columpios Para poder Pues que los chicos Se diviertan Por otro lado Allá Hay un resbalín Que igual está deteriorado En su parte metálica Pero más triste todavía Es Y las cámaras Quiero que nos acompañen Es que Lo que resulta Siendo como una pequeña plaza Una plazuela Ha terminado consumido Por la maleza Prácticamente Acá ya no se tiene un jardín Pues lo que ha crecido acá Es pues Distintos tipos de plantas Y lo propio Está ocurriendo Con lo que fuera En algún momento El césped O el pasto Imagínate En el alto Hace frío Y hay que darle Mantenimiento Cuando se tiene Pues esta naturaleza Por fortuna Pero este es el aspecto Que se tiene En la plaza Así que no solamente El jardín Sino también Lo que es el parque Pues este lugar Trae también basura Y a la vez No hemos encontrado Un solo basurero Papelero En este sector Así que Los vecinos Nos han hecho llamado Acá lo estamos atendiendo Y se lo estamos reflejando Héctor ¿Qué quieren los vecinos? Que los niños puedan distraerse Puedan dispersarse En estos centros Y lastimosamente En estas condiciones No se puede hacer Porque se puede provocar Algún tipo de inseguridad A los más pequeñitos de casa Atendemos por favor Al llamado de los vecinos Y pedimos a las autoridades Que ellos nos puedan colaborar Gracias por el contacto Desde la ciudad del alto Con nuestro equipo periodístico Hay más acá en la revista Al día Reporteros al día Es la red de reporteros Ciudadanos Para televisión Más grande del país Señoras y señores A punto del caramelo Se llama Este video Lo van a presentar La canción Muchos ya la fueron conocieron En este último tiempo Rubén Bienvenido Estamos con Veneno Eso Bienvenidos ¿Cómo van los chicos? Vamos Oye Parece que elaboraron mucho El carnaval ¿No? Todavía están con los efectos Y la resaca de los carnavales Bien Todos hemos festejado Rubén Bienvenido ¿Qué tal? Richard Un saludo para todos Los que nos ven en tu programa Sí, bueno Estamos presentando El nuevo corte De Grupo Veneno En su video Lo vemos en imágenes El tema A punto de caramelo En el nuevo disco Del Grupo Veneno Que es el quinto disco El segundo tema Que estamos promocionando Bueno ¿Por qué se trata esta historia? Una chica muy guapa Por ahí Bueno, sí La letra habla de ¿No? Cuando nos conocimos Tenías 15 Yo 16 Y luego de tanto tiempo Te encuentro Y te veo que estás A punto de caramelo A punto de caramelo ¿No? Veintitantos Digamos Así En el punto ¿No? Sí Muy bien Y las de 30 también Me están corrigiendo Por ahí también Que también se ven Muy lindas Bueno Rubén Vamos a ir con este video De seguida Lo vamos a observar Ustedes nos van a acompañar Naturalmente Con la música ¿Qué otros planes más Ya ha pasado el carnaval? Seguramente a repasar Un poquito la agenda Bueno, sí Te cuento que continúa Todavía obviamente Cerrando ya el carnaval Sabes que aquí en La Paz En la entera del pepino En muchas fraternidades Estamos el domingo Pues En diferentes fraternidades Las más Conocidas aquí en La Paz El día Sábado Estamos también En Pucarani Que es igual Un lindo carnaval Cierre de carnaval En Pucarani En Level Club También estamos aquí El día sábado Están por todos lados El lunes en Oruro Cerramos nuevamente Igual Con la dirigencia De Socavón Se cierra ya carnaval Así es que el lunes Terminamos Y cerramos bien Y después seguiremos Hablando de muchas más actividades A punto de Caramelo Gracias Rubén Gracias Veneno Siempre es un lujo Tenemos acá en la revista El día Que suene su música No lo puedo Cada momento Ven Dime Veneno Yeah Zumba Que zumba Que zumba Hola Ay, 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 ay No puede ser Que seas tú La niña que Yo conocía La que vivía Enfrente de la casita Que yo vivía Creo que andabas Por los 15 Y yo apenas 16 Y me gustaba Que me dijeras Por favor Ven a mi casa Ayúdame Con la tarea Pero no sabes Mucho más Me gustaba Que tú al final Me dieras un beso Y hoy que te vuelvo A encontrar De veras No puedo hablar Al ver Que ya estás A punto De caramelo Ya estás A punto Mi amor De caramelo Ya no usas Brakes Te has suelto El pelo Y aún quiero Estar contigo Cuando me miras Veo en tu cuerpo Ya estás A punto Mi amor De caramelo Y por tenerte Me desespero Ya vámonos Pal vale Que es lo que tú quieres También yo quiero Tú Regalame un besito Que por ti yo muero Vete bailando No hay desespero Quiero tenerte De cuerpo entero Acelero Por la salud Sin frelo De cuenta Que te suelto En la flor salvaje Tú me juntas Baby Lo sabes Te pusiste Un punto caramelo Con esa mirada Que me llevo Hasta el cielo Y cada vez que yo te veo No lo puedo evitar Pensarte todo el día Que ya no sé Ni qué hacer Yo sé que también Me quieres Que por mí Tú te mueres Estas vine con veneno Para cantarte así Ya estás a punto Mi amor De caramelo Ya no usas braques Te has suelto el pelo Ya vámonos Pal baile Que está muy bueno Tiene veneno Y muévelo Y muévelo Y muévelo Y muévelo Y muévelo Y muévelo Pa' aquí Y muévelo Pa' allá No, no, no puedo creer Que ya te has puesto De arriba a abajo Toda A punto de caramelo Tome veneno Tome veneno Tengo el mejor consejo Para ti y tu familia Así para los más pequeños Porque la vida se alimenta De grandes momentos Desde que somos niños Hasta que crecemos Y somos grandes Todavía recuerdo Todas las enseñanzas Que me dio mi abuelo Y que ahora voy aplicando En todo lo que hago Cada momento compartido Es invaluable Por eso hay cosas Que no cambian Y que son parte De nuestro día a día Como consumir Los deliciosos Y nutritivos Productos lácteos De la familia Pil La vida se alimenta De grandes momentos Los que vendrán Y los que fueron Pil es tu alimento Para toda la vida Así que Ahí está Delicioso los productos Y el día de hoy Me antoje un Nutribum Leche con mix de cereales Trigo, avena y quinoa Mire que nutritivo Que delicioso Además Esto se puede mandarle Al colegio a los chicos Puede ayudar muchísimo En cuanto se refiere A su nutrición Nutribum de Pil Ya lo saben Tenemos más Y en el día Saben que se vienen Cosas deliciosas Héctor y Gatito Chef Tienen los detalles Y esta música La charla de inmediatamente Hasta Cochabamba ¿Qué hay en Cochabamba? ¿Qué vamos a tener De Cochabamba? Acá en la sede de gobierno Quiero agradecer La presencia de Enrique De esa jefe de la unidad De desarrollo humano De la subalcaldía centro Porque se viene La maratón del puchero Rumbo a los cinco mil platos Él no viene solo Él no viene solo También está presente Con Juan Chacón Es un chef Experto de la cocina étnica Y aparte Es el ejecutivo De la confederación Federación mixta De trabajadores gastronómicos De Bolivia O sea Estamos con un experto Que nos va a explicar un poquito Acerca de este plato Que sí se lo ha adoptado Cochabamba Vinóptores reales De la región Hablamos del puchero En esta oportunidad Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido Gusto tenerte en el programa ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo está Gatito? Muchísimas gracias Por la invitación Y obviamente Como subalcaldía centro Nosotros siempre apoyando La gastronomía nacional Y a nivel Bolivia Nosotros nos encontramos En esta oportunidad Llevando esta actividad adelante Mira El año pasado Ya habíamos tenido Dos mil pucheros Ahora son cinco mil Es la tercera versión Que tenemos Esta vez agrandando más Incluso los ambientes Los espacios El año pasado Fue en San Sebastián En la Plaza Alonso de Mendoza Y ahora es en la Plaza Villaruel En la Plaza Villaruel Hablábamos un poco con Gato Acá antes de la entrevista Incluso con el chef Sobre la preparación del puchero Algunos dicen Que hay que poner el chorizo Que es con carne de res Que es con carne de pollo No, que en realidad Debe llevar garbanzo No, que debe llevar durazno Porque debe llevar perra Qué complicación más interesante Pero ¿Cuál es la realidad De todo esto, Juan? ¿Cómo está? Muy buenos días Un saludo cordial A todos los que nos están viendo Un saludo Evidentemente La preparación en Bolivia Ha variado Acuerdo a su región Que han hecho El puchero Por ejemplo En La Paz Es por ejemplo Con la carne Con el pecho de la carne Del res Que se hace Y después Por ejemplo En Cochabamba Hacen muy diferente También la forma de hacer Con peras O sea La fruta carnavalera Que le llaman Y también Y también De ahí lo hacen Con cordero Medio tostada ¿No? Entonces Vas más allá En su cría Diferente la preparación ¿No? Con carne de Digamos Con pollo Incorporado Con chorizo Y después Y después Vamos más al sur Hacia Tarija ¿No? Muy diferente También la preparación Por eso Estamos comentando Que hasta hoy en día No hay un plato Estándar De preparación De un plato X En Bolivia Bueno claro que sí Pero lo bueno Es que A través de estas ferias Se rescata algo Que ya estamos perdiendo Como bolivianos Como país Que tiene una gastronomía Bastante variada Y bastante buena Y es por eso Que a mí me gustan Estas ferias Porque rescatamos La parte étnica De la gastronomía De la parte ancestral Y lo cual Es muy bueno Para que No Así de otras influencias Que nos llegan Del exterior Cubra nuestra gastronomía Y perdamos Ese Ese sentimiento Que antes tenían Los abuelitos Que hoy en día Los jóvenes No tenemos tanto Con nuestra comida Este puchero ¿Cómo está preparado? ¿Qué tiene? Uy no mira Acá con el experto Nosotros tenemos Ahorita la ventaja De contar con grandes Profesionales Como dice Gato Precisamente porque Nosotros queremos Rodear A toda nuestra Hermosa urbe paseña De todos aquellos Profesionales Gastronómicos Que sí saben Lo que es la buena comida Y sí saben Preparar una muy buena Una muy buena forma De preparar Un puchero En esta oportunidad Puesto que Como decía Gato Se están perdiendo Nuestras tradiciones Y es por eso Que nosotros Como subalcaldía Tratamos de Otra vez Recuperar Esa tradición Que tenemos De la buena gastronomía Y en esta oportunidad El puchero En su tercera versión ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Este con qué está preparado? Carne de res Carne de pollo Cerdo Chorizo ¿Tiene garbanzo? ¿Tiene garbanzo? Por ejemplo Como dice esta La preparación Lleva su papa ¿Papa? ¿Papa? Después viene Los duraznos Caja Caja En un instituto Y eso Quiero rescatar Con el chef Juan Que esa feria Va a ser Con recetas De las abuelas Con la receta Ancestral Y es por eso Que bueno También se ha invitado A la asociación Boliviana de chefs La cual pues Va a dar Todo esta enseñanza Muy bien La presentación Será el sábado En la Plaza Villarrol Se pretende llegar A los cinco mil platos Y agradecemos a Enrique Deza, jefe de la Unidad De Desarrollo Humano De la Subalcantía Centro Y también a Juan Chacoyo Chef Presentando el puchero Gracias por acompañarnos Ambos Que tengan un lindo día Gracias Gracias igualmente Ahora sí Vamos con la receta Señores Porque hoy día Vamos a preparar Un piqueo de pescado Vamos con los ingredientes Porque lo que necesitamos Para hacer El piqueo de paiche Son Filetes de paiche Sal, pimienta Ajo en polvo Yuca frita Tomate, cebolla Huevo duro Además de queso Y aparte para Para el piqueo Salchicha y aceite El harinado Tres tazas de harina Tres cucharas de pimienta Una cuchara de comino Una cuchara de orégano En polvo Dos cucharas de sal Una cucharilla de paprika Y eso es todo Eso es todo Perfecto Gatito Tú dinos Y empezamos Facilito Para condimentar Nuestro paiche Sal, pimienta Ajo en polvo Esa cantidad Esa es al gusto Es bien difícil Decirte cuánto de sal Porque La gente varía un poquito Vamos a masajear Un poquito Mientras yo masajeo Preparemos el harinado ¿Qué es el harinado? Es la mezcla de harina Con los ingredientes Que les he He dado En el mercatario Los cuales van a hacer Que nuestro pescado Tenga tres cosas Sabor, color Y crocantes ¿Te lo mezclo? Sí, por favor Vamos a darle sabor Al pescadito Con la buena masajeada Y después de eso Vamos a pasar por el harinado Y vamos a llevar al aceite ¿No? Otro ingrediente Que es muy importante Son las yucas fritas ¿No? Por razones del tiempo De la televisión Es bien difícil Hacer todo esto Para que salga la yuca crocante ¿Cuál es el secreto? Pues vamos a Cocinar en agua primero Luego de eso Sacamos Y le ponemos agua fría Para cortar corción Luego porcionamos Del tamaño que tú quieras Y lo llevas a congelar Y de congelado Directamente Al aceite Ese choque térmico Que hay entre el congelado Y el aceite Pues hace que Salga súper crocante ¿No? ¿A qué vamos a hacer? Mira Vamos a llevar Nuestros pescaditos Salarinados Le vamos a dar Unas pequeñas vueltas Y este también va a ir ¿No? Como un chicharrón De paiche en realidad ¿Te das cuenta? ¿No? Como un chicharrón de paiche Perfecto Badurlamos bien Con el harinado ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacarle Unos cuantitos Acá Y hay que quitarle El exceso de harina Porque si no le quitas El exceso de harina Pues tu aceite Se va a quemar muy rápido Y es lo que no queremos ¿No? Quitamos el exceso de harina Ahí estamos Cortamos Y vamos poniendo Ya poquitito ¡Dentito! Ahí estamos ¿No? El exceso de harina Por este notito Ya ¿Qué vamos a hacer? Uno por uno ¿Pero por qué uno por uno? ¿Por qué no puedes de golpe? No sé Porque si no se van a pegar No se van a pegar Entonces ponemos los pescaditos Uno por uno Y dale esa cucharita Para que vaya la gente Allá, ok Dale esa cucharita Ponla acá Sigue Uno por uno Una vez a la semana Es bien importante De verdad Comer pescaditos Por lo menos Una vez a la semana Gato Chef Diga usted Ok Hasta aquí la primera parte Hasta aquí la primera parte Los vamos a un corte comercial Porque esto es importante Para nosotros Y para usted ¡Ya volvemos! Búsqueda En la calle 31 de Cotacota Fue en Cotacota Bueno Ya Saliendo de la casa Se salió de la casa Ya Consultó con los vecinos Todos Y nadie sabe Hasta el momento Yo me encuentro desesperada Y apelo a la persona Que tal vez lo tenga Que por favor Me lo devuelva Yo ya estoy mal Me estoy empezando A poner delicada Y me imagino Que mi perro Lo mismo debe estar Estuvieron compartiendo Durante varios años Varios años Porque tiene 14 años 14 años Sí 14 años Que me ha acompañado En un descuido Se salió Por favor A la persona Que lo tenga Que me lo devuelva De todo corazón Le pido Hago por el perrito Que ya debe estar mal Claro Él está acostumbrado A estar Sí Con mi familia Sí Por favor Y es parte de la familia Fido Cualquier referencia En 715-005-91 699-099-81 Y 767-97013 La familia Está buscando Desesperadamente A Fido Se perdió en Cotacota Si lo veo En otra zona De la ciudad de La Paz Por favor De referencia De manera responsable A este número Recuerden que los animales Las mascotas Son parte de la familia Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Gracias Agradezco al canal Gracias Continuamos con más Misión Búsqueda Mascotas desaparecidas Nuestro super Piqueo de pescado ¿Ya? Ojo que le estoy haciendo Como si fuera Un adornado Como si fuera Un emplatado Con su buen pique macho Pero no es pique macho Es un piqueo de pescado Que tiene chicharrón De paiche Tiene yucas fritas Ahí están Las yucas fritas ¿Ya les mostraré ahí? Yucas fritas Que puede ser Una buena opción Para que te puedas Lucir con invitados Con todo eso Bueno Te perdiste ¿Cómo? Preparar esta rica preparación Bueno Este rico plato Pues fácil Ahorita Tu celular Hazlo ahorita Facebook Entra Facebook Busca Al día Podrío Ahí te va a salir Un manito Si está azul Está excelente Si no está azul Si no está azul Pues le pones me gusta ¿Así? Ya A ver Ahí está Si está así No Tiene que estar Azulita así Ah Si está así Si está así No No Tiene que estar Así Azulita Y así te vas a Y así te vas a enterar De cómo hacer el paso a paso De cada preparación Que tenemos en la cocina Y no solamente eso Todo lo que se hace Dentro de la revista Deportes Política Todo Bueno Hasta mañana Chao Bolivia Bendiciones Amén la vida Que Dios los bendiga Mañana Algo para ricarlo Muy interesante Chao La revista Al día Fue auspiciada por Univida SOAT 2019 Todas las mañanas Que entra por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días Alegría Buenos días Al amor Buenos días A la vida Buenos días S.A.B.E. Ch Susan Todos los años Todos los años ihm Dos años El ily